Vale, vamos a seguir entonces donde lo dejamos y vamos a probar entonces a hacer una cosa. Voy a hacer como funciones a distinta jerarquía. La función 1... A ver, vamos a hacer un ejercicio de prueba, a ver si se entiende. La función 1 va a recibir un... Es que no quiero liarlo. Eh... Quería definir como 3 posibles errores, pero para que sean realistas podrían ser... A ver si me sale. Estamos en publica empresa. Podríamos hacer un select from empleados, a ver... Select asterisco from empleados for salario... Menor que... Que 1000 no debe haber. Uy... Por ejemplo... Menor que 2000... Uy, no tengo... Quería comprobar, no sé si tengo algún insert ahora mismo. Eh... Datos... Vale, no tengo inserts. No sé por qué. Me juraría que los había creado, a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Entonces... Empresa... Tema público... Eh... No hay ningún dato en ningún lado, no. Vale, vamos a hacer entonces los inserts. Me vengo a... Me vengo a... Eh... Inserts empresa... A ver... Ah, vale, porque estaba con lo de procedure, que no tuve tiempo de revisarlo. Quería meter este procedimiento que no nos había funcionado. Voy a dejar esto comentado. Y... Y... Y esto ya lo intentaré ver... Vamos a hacer las inserciones directamente para ver propiamente los procedimientos como normalmente se hacen. Vale, entonces... Voy a ejecutar todo esto y a ver si va bien. Parece que sí. Oh, me ha fallado algo. Un Terminated Blog Comment... Esto es porque no cerré la... No cerré aquí el comentario, pero debe dar igual, porque realmente me ejecuto todos los inserts, ya parece. Eh... Si hago un refresh aquí... Sí, ya me... Veis que... Bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? Lo de que cambia el tamaño, muestra el tamaño de las tablas. Me vengo ahora a empleados y ya tengo datos. Entonces voy a volver a donde estábamos y vamos a ver que... Si tengo varios empleados con salario menor a 2.000, de hecho... Y tengo... No tengo ninguno inferior a 1.000. Quería ver más casuísticas. Bueno, vamos a inventar. Me las voy a inventar. A ver si consigo que quede algo presumible. Podríamos hacer... Supongamos... En una... Una función que... Dentro... De su funcionamiento... Haga un select... Porque necesitamos este dato... Para que tenga más sentido... Entendamos que este dato sea un parámetro de entrada... SalarioIn... Lo voy a llamar y entonces lo voy a definir aquí como... SalarioIn... Eh... Que va a ser de tipo... Eh... Numera... Numérica... Numeric... 7.2... Le habíamos puesto... Vale... Esto va a devolver un... Mmm... Voy a poner un id para no tener... Id... No... Un... Integer... Entonces... Lo que voy a hacer es recuperar de aquí el id del empleado... Y vamos a hacer una cosa... Que esto sí que creo que es nuevo, que no lo vimos todavía... Vale... Vamos a declarar una variable para utilizar dentro de... La función... Y dentro de esa función pues voy a crear la variable... Id... Empleado... Eh... No me gusta... Id... Seleccionado... Id empleado estaría bien, pero como es una... Como es el nombre típico que pongo en una clave foránea... Por seguir un patrón distinto simplemente... Una cuestión de estilo... Esto va a ser de tipo int... O integer... Da igual... Aquí arriba lo llamé int... Integer... Es un alias... Vale... Y... Lo que vamos a hacer es... Select... Esto... Intu... Id... Seleccionado... Esto es... Coger un select... Y simplemente que te sirva... Lo que devuelve el set para meterlo en una variable... No tiene mucho más... El intu... Esto... Cuestión de estilo... A menudo se pone select... Intu... O puedes hacer el select y poner el intu al final... Como sea más cómodo... Realmente funciona... Funciona de las dos maneras... O de varias... Creo que la sintaxis... Tolera varias posibilidades de posicionamiento... No sé... Creo que la más tradicional es ponerlo después del select... Pero hay gente que lo prefiere así... Por diferenciar digamos el select... Que ya lo ves más claro... ¿No? Y entender que el resultado va ahí... Si hago esto... Yo puedo hacer... Para hacer el seguimiento... Voy a hacer un raise notice... De... S y de seleccionado... Por cierto... Nos paramos... Esto no lo vimos todavía... ¿No? Lo de... Vale... Para meter elementos en el... En un notice... En un exception... Para meter variables... Se referencian así... Esto es un poco... Una forma... Eh... En vez de concatenar strings... Este es el formato que se suele usar... Cuando lo que... Cuando lo que haces es... Eh... Darle form... Crear... Darle formato... A... Un mensaje... A una cadena de texto que vas a mostrar... Eh... Incluso se podría detallar el... El tipo que espera... Si es un string... Si es un int... Eh... En... En Java hay una forma de hacerlo... Esto también... Hay algunas funciones que lo hacen así... Eh... Ahora no recuerdo exactamente cuáles eran... Pero esto puedes poner... Pues... Id... Pues lo voy a poner... Id... Seleccionado... Dos puntos... Esto... Pones tantos... Eh... Tantos símbolos de... Eh... De división de estos... Eh... Como... Como consideres... Como variables vas a pasar... Tiene que corresponderse... Si yo pongo dos aquí... Es porque va a haber dos aquí... Y el símbolo lo pongo en la posición que quiera... Se entiende... Y al ponerlo en una determinada posición... Eh... Las variables van a ir... Van a ir en orden sustituyendo ese símbolo donde estén... Entonces tú construyes el string primero dejando el hueco para luego sustituirlo por las variables... En este caso va a ser solo uno... Ya veremos más ejemplos... Esto es para hacer el seguimiento, ¿no? Del id que me devuelve... Vale... Eh... Yo podría hacer... Tenemos otra instrucción que es interesante que es... If found... O if not found... Esta se puede usar inmediatamente después de un select para comprobar si ha devuelto algo o no... Si devuelve alguna fila o no... Entonces con este select podemos... A este select podemos comprobar... En función de la variable de entrada si devuelve algún empleado con esa condición... Con un salario menor al que le pasamos de entrada... O no... Si no devuelve ninguno... Y yo le pongo aquí... Por ejemplo... If found... Then... Esto... El if... En vez de empezar... El contenido del if después de la llave... Aquí explícitamente se dice con un then... Si... La condición... Then... Lo que sea... ¿Vale? Si se encuentra algo... Se hace... Ejecuta esa línea... Si no... Eh... Por ejemplo... Pues puedo hacer un... Raise... Exception... Que sea... Filas... No encontradas... Eh... Y realmente... Este return... Podría ser... Pues... El id... Vamos a construir algo así... El id sería este... Eh... El valor... Este que hemos encontrado... Se me ocurre... A ver... Vamos por partes... Algo así, por ejemplo... Podría ser... Esto es una función que devuelve el id... De... Si... Que devuelve un id de un empleado... Eh... En caso de que encuentre solo uno... Si encuentra varios... Va a haber un problema con el intu... Porque no puedes asignar varias columnas a una fila... ¿No? ¿No? Vale... ¿Hay alguna duda... De lo que es la idea y cómo debería funcionar? Por ahora... De lo que es el algoritmo... O sea... Lo que hemos hecho... Claro... El return... Fíjate que además son dos cosas... El... El raise notice... Va a tener... Seguida... Seguido siempre... Una cadena de texto... Y eso es un mensaje que sacas por pantalla... Por el terminal... Como el system print... En... 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 Java... Que no tiene que ver con que un método tenga un return... Bien... Entonces... Recordando... Tenemos... Un select como sencillo... Como cualquier otro... Solo que en este select... Cosas nuevas... En este select hemos metido una variable... Esa variable es el parámetro de entrada... ¿Vale? La función va a recibir un parámetro de entrada... Como si un método recibiera un parámetro de entrada... Y ese parámetro de entrada... Lo utilizamos para... Utilizarlo en la consulta... Esta consulta puede... Devolver elementos... O no devolver ningún elemento... O filas... Vamos... Puede devolver filas o no... Si yo le pongo un salario menor que 0... Pues no me va a devolver nunca ninguna... Porque ya... Desde el principio... Creo que le puse que los salarios... Le puse un check que tenían que ser mayores que 0... Entonces no va a haber ningún salario menor que 0... ¿Vale? Si devuelve... Si devuelve... Un único empleado... Lo va a meter... Va a meter su ID... En este... En esta variable... Si devuelve muchos... Vamos a ver que pasa... Lógicamente va a dar un error... Porque no va a poder hacer este intu... Pero ahora... Eso lo explicaremos ahora... En caso de que... De hecho... De hecho... Voy a hacer una versión inicial más sencilla... Vamos a hacer... Nombre... Vamos a hacerlo con un nombre... VARCHAR... Que tendrá más sentido así... 50... Vamos a hacerlo con el nombre... Y que sea igual al nombre... Nombre... Igual a... Nombre... In... Y esto va a ser... No nombre... Sino nombre... Entonces voy a buscar al empleado... En base a su nombre... Tampoco sería el mejor ejemplo... Por lo que los nombres se vuelven... Se pueden repetir... Pero olvidémonos ahora de eso... ¿Vale? Supongamos que tuviese sentido esta consulta... ¿Vale? Para entender... Cómo funcionan las cosas... Busco un empleado para recuperar su ID... En base a su nombre... Más bien tendría sentido al revés... Pasarle el ID y devolver el nombre... Pero bueno... Si... Si... Si lo encuentra... Si este select anterior... Devuelve algo... Entra en este IF... Y el IF va entre el DEN... Y el ELSE... O lo que haya... Por cierto... Siempre que hay un IF... Al final de todo... Tiene que terminar en un ENDIF... Que me olvidaba... Y eso ya me iba a saltar un error... Esto es un poco la sintaxis básica del IF aquí... ¿Vale? Esto... Lo dicho... Es el equivalente... El FUND sería la condición... Que en este caso es una condición... Que ya tiene un significado especial... Que comprueba... Si hay o no resultado... En el select anterior... ¿Vale? Si encuentra... Alguna fila... Entra aquí... Hace un RACE NOTICE... Y muestra ese ID que ha encontrado... Y lo devuelve además... Hace las dos cosas... Y... Si no... Lanza una excepción... Ha habido un error... Lanza una excepción... La excepción se capturará... Más arriba... Bien... Entonces... Por ejemplo... Esto podría funcionar... Vale... Vamos a ver... Esto está guardado... Y ahora... En un código que tengo a otro lado... Que podría ser otra función... De hecho... Si que lo voy a hacer ahora... Vamos a crear otro nivel de jerarquía... Y voy a crear... Función 2... F2... Vale... F2... Va a recibir... A ver si lo hago bien... Un nombre... Vale... F2... Recibe un nombre... Recibe un nombre... Y lo que hace es... Llamar a F1... Venga... Vamos a partir de ahí... Select... Asterisco... Asterisco... From... O select... Simplemente... F1... De... Nombre... In... Y... De hecho... Podría hacer directamente... Un return... Esto es un... Un paso intermedio... Que no hace nada... Simplemente una función... Que llama a la otra función... Creo que esto funcionaría... Lo podemos probar... ¿Se entiende la idea? Simplemente añade una capa intermedia... Para ver que pasa... ¿Vale? Y en la última capa... Llamo a... F2... Llamo directamente... A... F2... Vale... En caso de que F2... De que llegue aquí una excepción... Se va a capturar esta excepción... Eh... Le voy a poner... Voy a seguir con el... When Others... Que es el equivalente a capturar cualquier excepción... ¿Vale? Luego distinguimos... Vamos a hacer una primera prueba con eso... Entonces... Yo ahora puedo ejecutar F2... Con un nombre determinado... Y como los nombres los creen... Empleado 1... Empleado 2... Vale... Los nombres en este caso no se van a repetir... Entonces voy a usar... Pues... Voy a buscar eso... Empleado 1... O voy a buscar empleado 0... Que no hay... Entonces voy a ejecutarla... Por un lado con... Empleado 1... Empleado 1... Que sí que existe... Y ejecuto esto... Vale... Y me dice... Sin embargo... Sin embargo sí saltó la excepción... Y me dice... No existe este empleado... Y pues... Es curioso... F2... De empleado 1... Empleado 1 que está... Ese nombre está aquí... Nombre igual a empleado 1... No lo encuentra... Vamos a ver... Vamos a ver... Para depurar cuando una consulta... No está devolviendo nada... Price Notice... Que aquí tendría que entrar en el if... Pero está entrando en el else... Vamos a comprobar esta misma consulta... Cambiando el valor directamente que estoy poniendo... Si pongo esto... Y busco así... En nombre igual a empleado 1... Esto debe... Sí... Debería devolver algo... Uy... Sí... Este empleado existe... Entonces... Yo estoy lanzando F2 de empleado 1... Vamos a llegar hasta aquí... Para comprobar que está pasando... Y para eso... Pues me voy a venir aquí a hacer un... Raise Notice... De... Directamente la variable... Nombre in... Nombre in... Vale... F2 no debería tener que cambiar... Y puedo ejecutar ahora... F2 de empleado 1... Llego ahí... Y de seleccionado 1... Y no existe empleado... Ah... Espera, espera... No existe empleado... Pero sí que me está ejecutando aún así... ¿Qué ha pasado? Empleado 1... A ver que me sitúe... Empleado 1... Es este Raise Notice... Que eso fuera nuevo... Entró... Lo encontró... Sí que puso... Sí entró en el if... Porque puso ahí de seleccionado... Este... O sea... Si entro en el if... Hizo un return... Ese id seleccionado 1... Y la excepción que pone... Ah... Vale... Espera... Aún así está saltando esta excepción... F2... Está saltando otra excepción... Alguna... No sé cuál... Excepción... ¿Dónde? Id seleccionado 1... Retón F1... Sí, sí, sí... Pero no sé por qué está saltando alguna... El problema es que estoy capturando todas las excepciones y poniendo eso... De hecho el problema principalmente es que no tengo información de cuál es el error porque me estoy comiendo el mensaje original de la excepción... Cuando tú haces un catch, capturas la excepción y cambias el mensaje... Entonces no estoy viendo el mensaje... Lo que voy a hacer para depurar realmente es comentar esto más bien... Entonces... Vamos a ver qué está pasando... Si hago esto... Y ahora ejecuto de nuevo... Vale... Query has no destination for all result... Ah... No, vale... Es en la capa de internet... Está aquí... No puedo hacer directamente... Me parece... Espera... ¿Dónde es esto? No, 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 no... Vale... No estoy haciendo... Al hacer un select dentro de un procedimiento... Dentro de un código procedimental... En este caso de un bloque anónimo... Me espera que lo asigne alguna variable o que haga algo con él... Que no simplemente lo llame sin más... Entonces... Lo que podría hacer sería... Eh... Creo que aquí puedo hacer esto... No estoy seguro... Sí... Vale... Y deseleccionado uno... Y... Ya está... Pero más bien... Vamos a hacerlo... Luego... Eso lo explico después... Para lo que ya son muchas cosas... Vamos a hacer... Lo mismo de antes... Voy a declarar una variable... Id... Id... Buscado... De tipo... Int... Y voy a hacer... Select... Eh... Asterisco... Intu... Id... Buscado... rom la función. Vale, así sí que funciona. Y ya no debería saltar la excepción. A ver, vamos a ver. Igual al final lo estoy liando demasiado, no sé si se entiende. Vamos a ver. La función 1 se entendía, ¿no? La función 2 simplemente llama la función 1, es un paso intermedio. La función, perdón, no es función 3, el bloque 3, el bloque hace un select, o sea, ejecuta la función 2, la función 2 nos va a devolver una celda, porque ya hemos visto, ¿no? Me va a devolver solo el id, por eso aquí puedo hacer asterisco, sería lo mismo que hacer id, no cambia nada porque como el asterisco ya es solo una fila, perdón, una columna, pues da igual que lo meta en un único elemento. El problema va a ser si me devuelve más de una fila, eso sí que tenemos que contemplar ese caso. Vale, entonces, hago ese select y veo que pasa. Si yo hago ese select de empleado 1, pues me lo encuentro y me dice que su id es 1. Vale, pasó por función 2, función 2 llamó a función 1 y aquí hizo sus cosas y devolvió un determinado valor que a su vez aquí lo vuelvo a devolver. Vale, ¿se entiende alguna duda hasta ahí? Claro, vale. Entonces, ahora bien, no salta ninguna excepción. Ahora, si yo busco un nombre de empleado que no exista, me dice si captura una excepción y me dice no existe ese empleado. Algo ha pasado. Ahora estoy capturando todas a lo bruto. Vamos a ver qué excepción es la que está saltando de donde. Ejecuto otra vez. Y ahora ya tengo el detalle, porque como no la estoy capturando, me llega directamente el error. Vale, el error me está diciendo filas no encontradas. Vale, y este mensaje, ¿dónde está? Lo he definido yo. El error es este. Aquí es donde estoy lanzando la excepción. Aquí la estaba capturando y hay un paso intermedio que me da igual. Si yo no meto un catch aquí, o sea, si no meto un exception aquí para capturarla, la va a capturar en el primer sitio en que la encuentre. Él la lanza para arriba todas las veces que haga falta hasta que encuentra un catch. Si no encuentra ningún catch en el camino, ahora me estoy yendo al lenguaje de Java porque ahora teníais ahí la duda, llega al main y al final ves la excepción. Esto es aquí lo mismo. Yo no tengo una captura de excepción en ninguno de los niveles. Entonces aquí me aparece el error y me dice filas no encontradas. El error lo lancé aquí. Si yo tengo, vuelvo a poner esto, vuelvo a poner la excepción, ¿vale? Entonces, y vuelvo a ejecutar, el error ya no me va a salir, sino que lo va a capturar aquí, va a comprobar que es uno de others, que significa cualquier otro que no haya capturado antes y como no tengo definido ningún otro when, bueno, podría añadir uno para que veamos la estructura, simplemente. When, de hecho voy a poner data not pond. Que esta es una que existe. Then, raise notice. Ya explicaré qué es esto, ¿vale? Si mal no recuerdo, creo que es así. Lo tengo. Excepciones están aquí, sí. Este estará por aquí en algún lado. No, es no data found. Vale. Yo compruebo si es esta excepción la que me ha llegado o es cualquier otra. Si es cualquier otra, hago esto, ¿vale? Vuelvo a ejecutar entonces. Y ahora, efectivamente, no da error porque la excepción la estoy capturando. Al capturarla me sale el mensaje, no existe ese empleado y punto. Hasta aquí, claro. Vale, es importante. Ahora bien, voy a capturar excepciones en la capa intermedia. Yo llamo a la función una, además de, para que tenga sentido esto, ¿no? Entendamos que, perdón, aquí hacemos cosas que requieren F1 y hacemos otras cosas. De hecho, aquí declaré esta variable que no haría falta en este caso, pero bueno. Y aquí voy a hacer exception. Voy a copiar lo mismo de abajo. Vale. Voy a capturar las excepciones. Voy a hacer ahora aquí, no existe ese empleado en F2. A esta la voy a poner en bloque anónimo. Vale. Y este es el bloque anónimo. Creo que queda claro, pero... Bloque anónimo porque no es una función ni un procedimiento, pero funciones y procedimientos tienen siempre un nombre. Esto no tiene, esto es algo que le digo, ejecútamelo ya sin un nombre. Recordamos. Vale. Entonces, si yo ejecuto ahora tal cual, primero guardo esta nueva función 2, ¿vale? Que hace esa captura de excepciones. Tengo esta captura de excepciones aquí y esta captura de excepciones aquí. Si yo ejecuto ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué ejecuta? Vamos a ver. Va a... Va a... Llamo a F2 con el parámetro. La ejecución entonces salta aquí, a F2. Recibe nombre IN. Llega a la línea esta. Para hacer la línea esta llama a F1 y aquí se queda F2 esperando. Pasa nombre IN. Llega a línea 1. Muestra el empleado este, que esto era solo para comprobar, que lo voy a quitar. Hace un SELECT. Busca el ID del empleado que tiene ese nombre para meterlo en esta variable, pero este SELECT devuelve cero filas. Por lo tanto, no lo encuentra. Como no lo encuentra, este IF FOUND es FALSE. Entonces, no entra en este DEN. No ejecuta esta parte, sino que va al ELSE. Como va al ELSE, lanza una excepción. De hecho, fijaos que estoy hablando siempre de a la capa superior o así, el REIS es ELEVAR, va en ese sentido, precisamente. Elevas la excepción filas no encontradas. Vale, ahí te va con un mensaje una excepción. Entonces, se acaba la ejecución. La ejecución al lanzar una excepción se para. Vuelve a donde se quedó esperando, que era aquí. Y aquí, en esta línea, le llega una excepción, que se ha elevado hasta ahí. Entonces, para la ejecución de aquí, y todo lo que haya seguido, todo lo que haya las siguientes líneas, no las ejecuta, porque ha salto una excepción, y busca si hay un lugar en el que se capture la excepción, que es con EXCEPTION. Lo que en Java sería un CACHE. Entonces, entra aquí, comprueba. ¿Esa excepción es de este tipo? Pues no, porque vamos a ver que esta excepción es una excepción personalizada por mí. Solo le he puesto un nombre, y si no le indico yo un código mío, en principio, ahora no recuerdo qué código tiene. Vamos a verlo un momento. Bueno, lo vemos después. No va a ser, me creéis, no va a ser esta. Entonces, entra en cualquier otra. ¿Es cualquier otra excepción? Sí. La captura aquí y muestra un NOTICE. Como muestra un NOTICE aquí, la excepción se ha capturado y ya no se lanza más para arriba. Se ha capturado, se ha hecho algo, punto. Acaba la ejecución de esta función y vuelve a donde estamos. Este SF2 ha mostrado un NOTICE y ha devuelto NULL. Hacemos un asterisco de ID buscado de NULL, entiendo, y no devuelve nada, pero eso no es un error. Me parece que devolvería, porque esto hace un RETURN INT, entiendo que F2 de esto, si no devuelve nada, pues ese INT estará NULL. Sí. Entonces, no va a saltar aquí ninguna excepción. Entonces, aquí no va a entrar. No tengo claro si por no devolver nada, aquí puede saltar otro tipo de excepción. Vamos a ver eso. Pero digamos que lo importante que quería que quedara claro hasta ahora es que esta línea no se va a mostrar. ¿Vale? Porque... No devolver nada, no es no data font. No, no es... Aún no llegué ahí. Llegaré, llegaré. Era por poner algún ejemplo de otra excepción, simplemente. Eso lo puse por ahora por el where others. Vamos, es que son muchas cosas. Llegaremos. A ver, tengo la duda, ¿eh? A lo mejor si muestra este mensaje no va a ser por eso. No va a ser por eso. Va a ser porque salte otra excepción por este SELECT, ¿eh? Pero vamos a probarlo. Ejecuto esto. No existe ese empleado en F2. Sí, saltaron las dos. Pero... Esto va a ser entonces más bien por este SELECT. Voy a... Vamos a comprobarlo. ¿Cómo comprobamos qué excepción está saltando? Básicamente no capturando. De hecho, en Java es el clásico truco. Para saber qué excepción capturar, ¿no? Ejecutas y ves el nombrecillo. Vale. Ejecuto esto. No existe ese empleado en F2 y no me pone nada más. ¿Qué he hecho mal? Vale. Vale, vale, vale. Sí la estoy capturando, pero tengo que devolver algo igualmente. Porque si no... Para acabar la ejecución tiene que devolver algo. Simplemente... O espera. No, miren, aquí estamos. Vale, vale. Sí. Pero bueno, es lo mismo que estaba diciendo. Me está dando una excepción que me indica un código de error. Luego hablaremos de estos códigos de errores. Porque puedes capturar el código de error concreto de cada excepción. Y ahí es donde entra también lo del data not found. Me dice error. El control alcanzó el final de la función. ¿Vale? Without return. Sin encontrar un return. ¿Qué sucede? Que esta función devuelve un int y si yo el flujo va, entra a la excepción, llega aquí, aquí llega un raise notice y se acaba la ejecución sin un return. El problema venía siendo ese, básicamente. Entonces, yo la estoy capturando. Como la estoy capturando, tengo que decirle cuál es el funcionamiento normal. Tengo que hacer aquí algún tipo de return. Entonces, aquí puedo hacer un return que le diga... Pues sería interesante ver qué hacemos aquí. Sí, no, pero es que este return no se llega a ejecutar porque este... Claro, piensa que esto va en dos fases. Vamos a hacerlo para que se entienda mejor. Esta línea de aquí también se puede hacer así. Que sería más, bueno, en parte más propia, aunque casi facilita la elegibilidad no haciéndolo. Id recibido int punto y coma. Y aquí hacemos select id into id recibido from f1 punto y coma. Y aquí hacemos un return de id recibido. Vale. Yo lo estaba haciendo en una línea, pero realmente estaba haciendo esto. ¿Qué sucede? La excepción va a saltar en este select, con lo cual el return no llega a ser ejecutado. Incluso cuando lo tenía en una línea, si tú llamas a una función, realmente, aunque esto... Esto aquí no tiene tanta importancia, pero en Java es importante entenderlo. Si... Voy a copiar esto. Si volviésemos atrás... Yo cuando hago esto... Vale, lo estoy sintetizando por facilitar... El código me permite sintetizarlo en una línea, pero yo estoy haciendo un return de una función. Para hacer el return de esto, eso que acabo de marcar tiene que ejecutarse. Entonces, hay un paso intermedio que es la llamada a la función. Y ahí es donde salta la excepción, porque salta dentro de la función. Con lo cual, a mí me llega la excepción antes de hacer el return. Por eso el return no llega a ejecutarse. Vale, entonces, como el return... Perdón, voy a volver a ship también, porque no está de más. Creo que queda mejor para el ejemplo. Como la excepción salta aquí, el return no se ejecuta, entra a la excepción, llega al wedoders, hace un raise notice y acaba, llega a end sin haber encontrado un return. Y esto dice que tiene que haber un return. Hay dos opciones, o que revuelvas algo o que lances una excepción. Pero como he capturado la excepción, no estoy lanzando ninguna. Entonces, he capturado la excepción y le digo... Y yo supongamos que quiero que si no lo encuentran, lo que devuelva sea 0, que es un int, para hacer un funcionamiento normal. Total, va a ser un select asterisco, int, buscado, from... Espera, aquí hay algo mal. Esto devuelve 0. Select... Supongo que podría hacer... Igual en este caso tiene más sentido, realmente, hacerlo así. Si esto va a devolver un único valor, llamo a la función y esa es la que meto en la variable. No, o de hecho, más bien, en este caso tiene más sentido hacer esto. El id buscado es directamente igual al resultado de la función. Síguense, Alex, que no estoy haciendo una consulta realmente. Sería más bien esto. Vale. Entonces, id buscado debería ser 0. Y lo que sí hago es un raise notice, que me lo he cargado. Empleado idr, id, devuelta a bloque anónimo id buscado. Vale. Por ejemplo, así. A ver. Control reach, without return. Seguimos en el mismo problema. ¿Por qué? ¿Dónde? 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 En la función 2. En la función 2. A ver si me está saltando el data not found. No debería. Eh... Ser id from aquí y return id recibido. Sí, me está saltando. El problema está saltando ahí. Espera. Es que esto tiene que ser como aquí. Bueno. La verdad es que inventaré un ejemplo mejor para aclarar esto. Pensé que saldría más directamente. Vamos a entenderlo así mejor. La función esta llama a la función 1 con nombre int. La función 1 hemos dicho que devuelve un int. Entonces esos selects ahí la lío un poquito. Vamos a... La función 1 devuelve un int. Ese int lo asigno a una variable y la devuelvo. ¿Vale? Vale. Entonces así tiene más sentido. Porque si no... Es que... Sí que me estaba saltando el data not found. También es casualidad. Eh... Ahora sí. Is... Nota non variable. Nombre int. Nombre int. Id buscado. Id buscado. Aquí es recibido. Vale. Id recibido. Vale. Id recibido. Ahí está guardada. A ver ahora. Vale. Id de vuelta 0. Bien. Entonces. Ahora mismo. Estoy llamando a la función 2. Se llama a la función 1. En la función 1 no lo encuentra. Con lo cual está lanzando la excepción filas no encontradas. Aquí en la función 2 capturo excepciones. Como no es esta. Pasa esta. Muestra que no existe ese empleado en F2. Devuelve 0. Y ese 0 lo asigna aquí. Y es el que muestra. Y entonces veo 0. Si yo ahora desmarco aquí las excepciones. Y vuelvo a ejecutar lo mismo. No cambia nada. Esta excepción no salta porque ya ha sido capturada en el nivel anterior. Eso es lo que queda. A donde quería llegar. Vale. Buscaríamos así un ejemplo un poco más verosímil para esto. A ver. Vamos por partes. Hasta aquí hay alguna duda. Correcto. 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 Bien. A ver. Cosas. Ahora bien. Yo puedo hacer otra cosa. ¿Qué sucede si yo en vez de notice aquí pongo exception? Así. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Y qué se va a mostrar en global? Si ejecuto ahora mismo esto. ¿Qué se va a mostrar aquí? ¿Qué se va a mostrar aquí? Correcto. Ya no se va a mostrar esta. Porque esto es el nombre de la excepción. Y esa excepción la estoy capturando aquí. Si yo hago ese cambio solo y ejecuto. Ahora. Eh. Perdón. Es que no lo he guardado el cambio. O sea. Hay que. Vale. Entiendo que está. Y ahora. Sí. No existe ese empleado en bloque anónimo. Vale. Porque. He capturado la excepción que viene de F1. Pero he lanzado otra excepción en F2. No tiene mucho sentido. Vale. Pero. Es un poco jugar con ella. Forzarla para entender que está pasando. Eh. Para bien. Necesitaríamos condiciones distintas. Que eso es por lo que quería jugar con el salario. Vamos a intentar. Mmm. Vamos a volver al salario. Venga. Sí. A ver que me sale de aquí. Bueno. A ver. Quiero hacer un paso intermedio. Quiero hacer un primer paso. Que sería. Eh. Eh. Este raise exception. Eh. Si no encuentra excepciones. Vale. Vamos a hacer otra cosa. Me voy a cargar esto. Delif. Y el if found. No voy a hacer esta comprobación explícitamente con un if. Voy a hacer directamente. Esto. Hago el select. Y devuelvo ese valor. Vale. Guardo esta función. Ahora mismo. ¿Qué va a pasar? Que no va a encontrar nada en ese id. Y va a devolver. Eh. Null. Eh. ¿Él? Hay un if. Sí. 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 Porque no hay if. Mmm. No sé exactamente lo que buscaba. Pero vamos a probar esto. Si hago esto. Y ejecuto otra vez. Con el que no existe. Devuelve simplemente null. Vale. No lo encuentra. Eh. Pero podríamos hacer una cosa. Tengo una duda aquí. Aquí. Aquí no lo tengo claro. Tanto jugar me estoy metiendo en una historia. Aquí. Vamos a ver. Una prueba. Pero esto por cierto es una D. Ajá. Aquí tengo que revisar esto. Vamos a hacer una pequeña pause y ver los ejemplos que sí que tengo aquí. No data found. Aquí. Tengo uno que esto busca. Eh. Select NIF salario. El DNI. El salario de un empleado. Lo va a meter dentro. Eh. Dentro de. Eh. Un record. Es que estamos adelantando cosas. Vamos. De empleados. Donde. No. Vamos a hacer una pausa. Vamos a ver cosas más sencillas y luego volvemos sobre esto. Me he metido en un jardín. Si. Eh. Vale. Vamos a parar un poco. Vamos a ver más cosas. Hacer un descanso y me prepararé mejor lo de las secciones para aclararlo. Como salió el tema ahí quería clarificarlo pero al final, bueno. Más o menos lo de los distintos niveles se está viendo, ¿no? Pero ya tenía. Ya tenía yo intención. Esto lo voy a dejar aquí que luego lo voy a corregir. Y. Bien. Vale. Vamos a. Vamos a. Vamos a volver sobre los ejemplos básicos y bajar un poquito el. Y volver a. Volver a bajar el nivel. Para ir pasito a paso. Vale. Eh. Habíamos visto. El tema de los bloques no lo habíamos visto mucho. Este ejemplo de estructura está sacado de la documentación directamente. Define una función. Esa función devuelve un determinado íntegar. Declaramos una variable de tamaño quantity. Eh. Hacemos un raise notice de lo que vale. Quantity. Here is. Bueno. Es que lo copié directamente la documentación y ya no me molesta en traducir. Entonces. Este muestra 30. ¿Vale? Que es lo que le asignamos como en la declaración por. Eh. En la. En la. En la inicialización de la variable. Hasta aquí ninguna duda rara. Reasigno a 50. ¿Vale? Creamos un subbloque porque va a haber un begin en algún momento. En este caso un begin o un declare. Declaramos otra vez quantity. Fijaos. Son dos declaraciones. Esto es lo que en Java en general ya te da error. Tú no puedes hacer integer a y luego más adelante otra vez integer a. Te voy a decir la variable a ya está declarada. No la puedes declarar dos veces. Entonces. La puedes reutilizar. Pero una vez declarada. Tienes que. Dos variables en el. O sea. En el mismo scope. En el mismo ámbito. Tienes que tener variables distintas. O. Eh. No la puedes declarar dos veces. Entonces. Ya no por la declaración. Aunque tuviéramos un begin. Tendríamos la misma problemática. Pero. Bueno. Estaríamos en un. Más bien. Quiero decir. Estaríamos en un subbloque igualmente. El caso. Esto. Aquí sí que me deja declarar. Pero. En cuanto yo hago una declaración. Entiende que esa declaración. Pertenece al subbloque que termina en el siguiente end. Aquí tengo un declare. Que termina aquí. Aquí tengo un declare. Que termina aquí. Estos son como las llaves en Java. Son bloques. Vale. Identificados. En este caso. Este tiene. Una. Una. Etiqueta. Este de aquí. Podría tener otra. Eh. Que pasa. El de abajo. El de dentro. En este caso. Pues no nos hace falta una etiqueta. Porque no nos referimos a él explícitamente. Sabemos cuando estamos dentro. Pues simplemente porque. Lo estamos. Entonces. Dentro del begin. Que está dentro de este subbloque. Vamos a hacer un raise notice. De. La cantidad. Aquí vale. Lo que sea. Y aquí va a printear. 80. Porque es lo que declaramos aquí. No va a tomar este valor. Va a tomar este valor. Porque está usando la variable. De dentro del subbloque. Vale. Está en el ámbito este. Sin embargo. Tenemos la capacidad. De referir a la del bloque. Exterior. Con esto. Outer block. Punto quantity. No tiene mucho. Tampoco mucho lío. Es. Lo que pongas antes del punto. En Java. Se pueden hacer cosas similares. ¿No? Dis. O lo que sea. Pues. De hecho. Sería parecido a lo que haces en un setter. Que referencias dos variables igual. No habéis hecho el clásico. Dis. Id. Igual a id. Pues sería un poco. Es parecido. Entonces ahí. Si no se llamaran igual. Para llamar a las escuelas. ¿No estarías en el texto? O. Si no se llamaran igual. Si no se llamaran igual. No hay ambigüedad. Es lo mismo. Esto es un poco. Eh. Lo mismo que. Bueno. Vamos. Eh. ¿Cómo? Eh. Sí. También. O que las columnas. En declarativo. Quiero decir. Cuando teníamos que matizar. A que tabla pertenece la columna. Cuando es ambigua. Cuando no. Cuando el nombre de la columna. Solo está en una de las tablas. Aunque hagas un join. No necesitas matizar. Pero por si acaso. Vamos a probarlo. La voy a llamar directamente. Bar 2. Integer. Dos puntos. O bar. No. Eh. Una declaración. Vale. Esta va a valer. 10. Y la voy a llamar directamente. Price notice. Eh. Y. Y. Aquí va a ser directamente. Esto. Vale. Vamos a probar. A ejecutar todo esto. Esta es la función. Y la ejecutamos. Y. Tenemos. Que vale. Diez. Diez. Igualmente. La llama sin ningún problema. El resto. Ya es lo que nos indican los comentarios. Lo que. Lo que vale. Entonces. Ya no. Tampoco la. Revisamos más. Que aparte. Ya digo. En esta copié y pegué directamente la documentación. Vale. Eh. De todas maneras. Esto. Bueno. Me pareció interesante. Como. Un ejemplo también. Aquí. De los básicos. Para repasar. La estructura básica. Lo que es una función. Que ya lo hemos visto. Pero. Me parece. Eh. Yo esto no lo usaría. O sea. Directamente. Yo no lo he visto. En la práctica. En la vida. El. Para qué vas a hacer eso. Quiero decir. Cámbiale el nombre. Y ya está. Eh. Me parece raro. Que tengas necesidad. De hacer eso. Y meterte en líos. De declarar bloques. Me parece confuso. Y problemático. No lo recomendaría. Vale. Entonces. Una vez visto aquí. No lo vamos a volver a usar. Pero. Que quede comentado. Que esto. Se puede usar. Y aparte. Nos sirve para. Recordar. Pues la estructura básica. De una función. Punto. Nos olvidamos un poquillo de ello. Eh. Bloques anónimos. Vimos ya lo que era un bloque anónimo. Pero no. No probamos este en concreto. No. Entonces. Aquí ya. Estaba empezando a hacer consultas. Y tal. Que no. Hicimos ya alguna hora. Para las pruebas estas. Pero. Pues vamos a volver a ir pasito a pasito. Entonces. Tengo este bloque anónimo. Vale. Que si lo declaramos. Si le ponemos un nombre. Podemos después del en. También. Indicar que es lo que terminamos. Vale. Aquí. Eh. Este tipo de cosas. Se pueden utilizar. Para hacer. Pues eso. Códigos. Donde. Por lo que sea. Bloque. Eh. Cierres. Eh. Partes distintas. Realmente. De. Son formas. De. De. Hacer go tos. Habíamos hablado. El tema de. Los breaks. Los go tos. Y esta historia. Entonces. Pero bueno. Como ya sabéis. No es recomendable. También. Ya digo. Lo de utilizar las etiquetas para bloques. Luego la práctica. Yo no lo he visto. Vale. El caso. Lo que nos. Aquí nos interesa. Declaramos. Número de empleados. Como. Integer. Declaramos. El salario máximo. Bien. Ahora podemos hacer un select. Ahora podemos simplemente pues calcular. Eso. Hacemos un select de count asterisco y de max salario. Lo metemos en las variables que acabamos de declarar. La consulta es from empleados. Sin más. Y hacemos. Y mostramos un notice. De. Número de empleados. Esto. Salario. Lo otro. Y le paso como parámetro. Aquí vemos como paso dos variables. Una. Y dos. Una para el simbolito cuando lo tengo aquí. Otra para el simbolito cuando lo tengo aquí. Aquí. Hay una diferencia también aquí. Esto tuve que buscar la solución. Porque. Como la línea me quedaba muy larga. Aquí se mete un salto de línea. Entonces. ¿Qué hice? Probé con barra N. Eh. Lo habéis usado ¿no? Vean. Eh. Problema. No me lo pillaba. Eh. De primeras. Busqué la solución. Y en postgres. Se mete una E antes. Para indicar que hay caracteres especiales dentro de la cadena. Con esto lo solucioné. No me compliqué más. Son los clásicos problemas de Charset. Que bueno. Vale. Entonces. Si ejecuto esto. Lo dejo aquí comentado además. Eh. Que la E antes. Sirve para eso. Entonces. Nada. Hago una prueba. Y ahora mismo. Me dice que hay 41 empleados. Y que el salario máximo es de 6.000 euros con 66. ¿Se entiende el ejemplo? Claro. Vale. Voy a aprovechar para comentar una cosa que realmente está más adelante. Pero se me ocurre que aquí tiene sentido. Normalmente cuando declaramos variables. Que están diseñadas para. Eh. Para. Eh. A. ¿Cómo se dice esto? Para tomar valores. De una determinada columna. Son variables que están pensadas para que. Siempre van a asignarse a una columna de una tabla existente. Podemos definir. Dejar que su tipo quede definido en base a la tabla. Esto sería así. Podemos llamar a la tabla. Empleados. A ver si me acuerdo bien. Empleados. Punto. Esto va a ser. Bueno. En este caso no. Perdón. Porque esto es un count. Esto es un count. Esto es un count. Esto tiene que ser íntegra. Aquí no tiene sentido. Pero el salario máximo. Sí que va a ser. Un salario en concreto. Aquí no hay una operación. Cuidado. Si fuera una media. Ya la liaríamos. Porque una media. Ya hace una operación matemática. Que castea por en medio. Que castea por en medio. Pero el máximo. Sí que es una celda. De la tabla. Entonces. Para este tipo. Lo puedo sacar directamente de la tabla. Haciendo. Empleados. Punto. Salario. Dollar. Type. Y es. De esta manera. Me deduz. Me va a la tabla empleados. A esa columna. Mira cuál es su tipo. Y se lo asigna esta variable. Esto me permite. Hacerlo más. Hacer el código. Más. Mantenible. Porque si el día de mañana. Cambio el tipo. De hecho. Este ejemplo. Está muy bien. Cogido. Porque salario. Digamos que es una columna. Susceptible. De que el tipo. Lo queramos cambiar. Precisamente. Hay otras. En las que sería. Menos verosímil. Entonces. Si yo. Aquí ejecuto esto. Todo sigue funcionando. Correctamente. Vale. Porque se ha ido. A la tabla empleados. A salario. Y ha visto el tipo. Que tiene. Esa tabla. Que es el que ya habíamos puesto. Pero así no tenemos. Además. Así no tenemos que consultarlo. Vale. Correcto. Bien. Eh. Vale. Equivalentes. Esto simplemente era. Por lo del bloque anónimo. Aquí la verdad. Es que le di demasiadas vueltas. Esto lo había comentado ya. Esto es una función. Que hace lo mismo. Que el bloque anónimo. Solo que. Hay que llamarla. Como cualquier función. Con select. A un procedimiento. La llamaríamos con call. Pero el resto del código. Es exactamente el mismo. Con el único matiz. Que aquí hago. Bueno. Lo que lo hice. Solo con count. Solo. Solo con el número de empleados. Hago el raise notice. Vale. Y. Y. Una cosa. Esto no tiene un return. Tampoco. Un poco. Aquí igual. Me quedo una rata. O me lo cargue por algo. Porque me parece raro. Que esto funcione. Si. Funciona. Ah. Intu número de empleados. From. Ah. Perdón. No. Es que. Acabo de ver. Que tengo el return void. Vale. Vale. Vi función. Y ya asumí. Que estaba devolviendo algo. Vale. Tengo una función. Claro. Estaba. Estaba. Estaba por jugar un poco. Con lo que es estrictamente. Equivalente al bloque. Entonces. Puedo tener una función. Que devuelva void. Que a su vez. Va a ser. Eh. Lo equivalente a un procedimiento. Vale. El procedimiento. Hace lo mismo. Ya no requiere. Y ya no requiere un return. Eh. Digo. Mucho cuidado. Con lo que es muy habitual. No. Con confundir eso. Lo de. Algo que muestras en pantalla. Con algo que devuelves. Ok. Bien. Vale. Vamos a ver. Eh. Variables. Realmente ya hemos empezado a verlas. Pero aquí tendríamos. Pues. Distintos tipos de variables. Y su declaración. Nada que no conozcamos. Esto también está copiado de un ejemplo de por ahí. Que tampoco traduje. Pero veis que también usan el numérico. Para. Para dinero. Vale. Puede ser con dos cifras. Pero aquí. Pues. Lo declara con una. Supongo que aposta. Para que veamos que. Luego. Eh. Que bueno. Que bueno. Que no da problema. Y de hecho. Que automáticamente. Lo muestra con dos. Lo muestra como está declarado. Vale. Rellena hasta la segunda. Era uno de los motivos. Por los que habíamos utilizado. Este tipo. Vale. Pero bueno. Esas son cosas de formato. Que se pueden solucionar. Si no de otra manera. Un nombre. Un apellido. Vale. Y un contador. Utiliza aquí. Aunque el contador realmente. En este caso. No pinta mucho. Pero bueno. Vale. Y aquí fijaos. Que tenemos cuatro. Variables. Dentro del notice. Cada una. Con el simbolito. Y vamos a ver. Cuál va ahí. Por la posición. Y se pasan después. Separadas por comas. Vale. Bien. Eh. Una cosa. Por cierto. Estoy pensando. Que antes no comenté. Ah. Esto es verdad. Que también se puede hacer. A ver. Aquí hay muchas formas. Esto es la forma más conservadora. Probablemente. La más estándar. El utilizar el intu. Yo creo que es lo. Más correcto. Pero realmente. Esto funciona igual. Cambiado. Volviéndola de atrás. Vale. Aquí estábamos cogiendo. Haciendo el count. Uy. Lo metíamos. Eh. Ah. Bueno. No sé. Es que lo tengo aquí. Aquí. Hacíamos el count. Y lo metíamos en la variable. Que habíamos declarado. Para luego hacer el raise notice. Con esa variable. Esto. Realmente. Se podría hacer también. Así. Si. El número de empleados. Directamente definirlo. Como el resultado de la consulta. Pero esa consulta. Para hacerlo así. Tiene que ir entre paréntesis. Necesariamente. Para. Es la manera de que entienda que. Esa consulta. Eh. Pues no sé. Si es que lo castea explícitamente. Un valor o qué. Si lo pones. Si pones que una variable. Sea igual a un set. Esa variable. Tendría que representar una tabla. Y en principio. Eso siempre es una mala idea. Vale. Yo creo que. Es más correcto hacerlo así. Pero esto funciona. Me va a dar igual. Las dos maneras. Vale. La otra es más conservadora. Pero si metes entre paréntesis. Te vale. Siempre y cuando. Claro. Esto devuelva. Un. Una única celda. No. Porque si no. No lo puedes asignar a una variable. Eh. A no ser que esa variable. Este sea de tipo array. Vale. Bien. Entonces. Esto. Funciona. Igualmente. O no. Eh. No se puede cambiar. La rutina. Número de empleados. Es una función. Ah. Porque las llamé igual. Tendría que. Tendría que hacer un drop. Eh. Un procedimiento y una función. En principio. No se pueden llamar igual. Le puedo poner así. Así me la crea. Y. Así la ejecuto. Y. Pues. Funciona. Igualmente. Vale. Vale. Teníamos las variables. Esto está visto. Vale. Los records. Vale. Un record. Es un tipo. No es exactamente. No es realmente un tipo. Pero. Es. Como. Si lo fuese. Record. A. Referirse. A un conjunto de valores. En una fila. Normalmente. Se puede trabajar con eso. Se puede trabajar con un array. Porque. En general. Una fila. Se va a corresponder. También con un array. Pero es un estilo más. Es que es un estilo más. Orientado. Bueno. Iba a decir. Orientado a objetos. Porque en este contexto. Se considera que lo de arrays. Lo traes también. Por la parte que viene. De la orientación a objetos. Aunque estrictamente. Un array. No es orientado a objetos. Lo que pasa es que aquí. Se consideran como. Es una cuestión más teórica. No lo tengo en todo claro. No le disimportancia. Ehm. Pero bueno. Lo típico es utilizar eso. Una fila. Vale. Sin especificar los tipos. Ehm. Ehm. Bien. Entonces. Aquí podemos. Seleccionar directamente. Tres columnas. Y. Introducirlas. En. Una única variable. Porque esa variable es de tipo record. Vale. Hacemos el select from empleados. Lo metemos en. La variable record. Para un ID determinado. Ojo. Importante. Como siempre. Un record va a representar una fila. Igualmente. Cuidado. No podemos meter 20 filas. En el record. Sin más. Podríamos recorrer. Utilizarlo. Para recorrer. Una serie de resultados. En bucle. Pero. Ya es otra cosa. Entonces. Si utilizamos esto. Si que puedo hacer. Pues un raise notice. De que me ha mostrado. Vale. Y entonces. Bueno. En este caso. Me devuelve. Null. 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 Porque no tengo uno que sea 200. Si cojo el empleado 2. Y ejecuto otra vez. Si que me da los datos. Del empleado 2. Vale. Podría. Meterlo en una función. No. Que me devolviese los datos. De. El empleado que sea. Ehm. Voy a probar. Ahora. Vamos a ver. Un momento. Podríamos intentar. Meter esto en un bucle. No me acuerdo bien. Pero. Ehm. Realmente. Esto lo tengo. En las ejemplos de control. Pero debo tener algo parecido. No. Se me ocurre ahora. Que sería interesante verlo aquí. Y yo tenía algún ejemplo. Que recorra en bucle. Un. Un record. No. Vaya por dios. Mmm. Pues esto habría que añadirlo. Mmm. Result set. No. Un momento. Vale. Esto. Aquí. Podría tener sentido. Para decir. Por ejemplo. Voy a copiar esta. Y vamos a hacer un ejemplo. Que lo voy a añadir aquí a bucles. Entonces. Lo mismo que tenemos con record. Yo podría hacer. Ehm. For. Rec. In. Este select. En vez de. Select. Into. Que es para un único valor. From. Empleados. Ehm. Where. Y vamos a hacer alguna consulta. Que nos. De varias cosas. Varias filas. En vez de una. Entonces voy a coger. Pues. Salario. Menor que dos mil. Que habíamos probado antes. Por ejemplo. Menor que. Que van a ser. Pues casi todos los de. O más bien. Lo voy a hacer con mayor. Que así solo me salen los directores. Mayor que dos mil. Entonces. Esto me va a devolver varios. Varios. Si ejecuto simplemente así. Esto fallará. Vamos. Vamos a ver. Postgres. Ehm. Empresa. Public. Vale. Missing loop. Bueno. Efectivamente. Me da un error. Porque si hago un for. Va. Va. Un for. Espera después. En algún momento. Un loop. Vale. De. Y. En lo que sea. Para una condición. Pero siempre es for. Lo que sea. Loop. Esto es un poco. Recordad. Es una cuestión de sintaxis. En. En C. Esto se simplifica. Que es como os llega a vosotros. A Java. Lo que es. Aquí cuando hacemos un if. Tienes la condición. Y luego el den. En C. Lo simplifican. Porque entienden que. Que la llave ya indica. Lo que viene después. Metes un bloque. Después. Que es toda la ejecución que hay. Que es lo mismo que pasa en Java. Eso es idéntico. Los bloques son idénticos. Ehm. Con el bucle pasa lo mismo. Tú le dices. En Java. Tú haces el for. Paréntesis. Y abres llave. Pues aquí en vez de un den. Con el bucle es for. Lo que sea. O sea. Y tera. Haz un bucle de la condición que te acabo de decir. Entonces la sintaxis siempre va a ser así. Lo mismo con un while. Como veremos. Entonces. For. El record. En. Para cada record. Que me devuelve esta consulta. Hago un loop. Que muestra. Este. Notice. Y. Creo que. Hago un end for. Debe ser. Ehm. Como era el ejemplo. End loop. Hago un end loop. Y ya estaría. Vale. Bien. A ver. Correcto. Y vemos que efectivamente. Pues me muestra todos los directores. Que son los que cumplen esa condición. Va recorriendo uno por uno. Y hace. Esto para cada uno de ellos. Claro. Y así podemos iterar varias filas. Bien. Eh. Ok. Entonces. Ah. Vale. Aquí está. Explícitamente. Lo que comenté. Lo que ya expliqué. De la lectura de tipos de una tabla. Tenéis un ejemplo. En la tabla. Empleados. Para el NIF de empleado. Pues. Recojo su tipo. En empleados.nif. Porcentaje type. Para salario. Pues. Empleados.salario. Porcentaje type. Vale. Ya está explicado. No tiene mucho más. Eh. De hecho. Es que ya lo hice antes. Es lo mismo. Es el mismo ejemplo. De NIF y salario. From empleados. Lo meto. Ahí. Cuando cumpla la condición. Del salario. El empleado. En concreto. Que estoy utilizando. Ahora aquí. Y. Y. Lo muestro. Esto. Después. Vale. Creo que. Es que empecé. Haciendo muchos ejemplos. Para. Bueno. Que pudiera ir. La gente. Despacito. Quien. Que le cueste. Con lo cual. Estoy pensando. Que voy a dejar. El de antes. Como estaba. Explícitamente. Para ir. Vale. Y. Lo de las excepciones. Lo voy a dejar. Lo voy a mover esto. Para la parte de excepciones. Porque si que. Tengo pensado. Ahí. Mejorarlo un poco. Porque. Tengo un ejemplo. Que hice parecido. Pero yo creo. No se. Si entenderá bien. Podría haberme parado con este. Pero bueno. Así. Mejor irlo viendo a los pocos. Que así también. Se recuerdan las cosas mejor. Vale. Vamos a ver. Más cosas. Tengo aquí. Ejemplos básicos. Ejemplos básicos. Lectura de tipos de una tabla. Ah. Vale. Se puede hacer igual que hacemos con un record. También tenemos esto. Esto es como para declarar. Un record. Pero además. Eh. Donde tienes que garantizar. Que coincidan los tipos. Con la declaración de una tabla. O sea. Esto es para devolver filas completas de una tabla. Asegurándote de que los tipos sean coherentes con esa tabla. Si no. Lanzará un error. Si yo intento insertar en esto. Yo aquí le digo que. La variable empleado. Va a ser del tipo de. Cada una de las filas. Row type. De empleado. Si yo intento insertar en esta variable. Algo que no tenga el formato de una fila. De la tabla empleados. Me da error. Entonces. Cuando vas a manejar filas de tablas. En concreto. Esta es la manera de garantizar que. Sea de esa manera. Que. Que correspondan. Los tipos se correspondan. Vamos. Se entiende. Entonces. Puedo hacer un select asterisco. From. Departa. Me intriga porque. Me. Comí el mentos. Departamentos. Eh. Voy. Intu. Aquí. Incluso. El intu. Lo tengo después del from. Que no le veo mucho sentido yo a esto. Voy a hacer esto así. Y. El punto y coma. Lo voy a poner para aquí. Vale. Entonces. Hago el select from departamentos. Para el id1. Lo meto en empleados. Y. Muestro el nombre del empleado. Utilizando dos variables. Una para el nombre. Otra para los apellidos. Eh. Id. No existe. La columna id de departamento no existe. Creo que era número de departamento. Y por qué lo tenía yo así. Esto estaba probado. No. Departamentos. A ver. Un momento. Porque no me deja acceder. No. 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 Voy a tener que entrar explícitamente. A ver. Eh. Departamentos. Era el número de departamento. Correcto. Num. Vuelvo aquí. Eh. Ah no. Pero esto es otro error. Valor. Demasiado largo para el tipo. Carácter nueve. Estoy leyendo asterisco. Char nueve. El empleado uno lo estoy metiendo en empleado. Y me dice que el valor es muy largo para el char nueve. Que es como tengo declarado el nif. Esto es muy raro. Es un poco. Es un poco inconsistente. Si lo estoy declarando como de ese tipo. Y estoy leyendo directamente de esa tabla. Ah empleo. No. Ah estoy. Estoy idiota. ¿Alguien detecta el error? Es una tontería muy gorda. Lo acabo de ver. ¿Eh? No, no, no. Es mucho más sencillo. Este es clásico error estúpido. Estoy declarando una variable empleado. Del tipo de la tabla empleados. ¿Y qué clave estoy consultando aquí? Departamento. Estoy intentando meter. Es que no. Claro. Esto estaba puesto para que saltara. Para precisamente probarlo. Yo no me acordaba. Estoy intentando leer un departamento y meterlo en empleados. No puede. Claro. Precisamente el error. Tiene que ser empleados. Claro. Pero esto es precisamente para que se vea la utilidad de esto. No me acordaba. Entonces al intentar meter en. He declarado algo que necesita recoger filas de empleados. Entonces. Si recojo una fila de departamento y la intento asignar. Claro. ¿Qué error me da? Además es interesante ver el error concreto. El error. Eh. Me detalla más de lo que podría parecer. Me dice el valor. Es muy largo para el tipo char nueve. Vale. ¿Se os ocurre por qué puede ser eso? ¿Por qué el tipo char nueve en concreto? Vamos a ver una cosa. Eh. Si vengo a departamentos. Y veo a su definición. Números de tipo IN2. Nombres de tipo Varchar. Fecha de creación. Aquí tenemos los tipos. Y si me voy a empleado. Aquí tengo sus tipos. IN4. Char. Bueno. BPchar. Que es la concreción física del char. Si le pones un char se lo convierte a BPchar. No. No os preocupéis. Eso no tiene importancia. Vale. Esto era. Esto era un char de longitud nueve. Aquí tenemos un char nueve. Me está hablando algo de char nueve. Todo. Todo parece indicar que tiene algo que ver con esta fila. ¿No? La segunda. Con esta columna. La segunda columna de empleados. Es de tipo char nueve. Y el error me está diciendo que. Parece que está intentando asignar algo ahí. Tiene sentido. Porque estoy haciendo un IN2 empleado. Y empleado es de tipo de las filas de empleado. Estoy intentando insertar en empleado. Y me está dando el error en la segunda columna. ¿Por qué en la segunda? ¿Por qué no en la primera? Porque en la primera en empleado. Porque está. O sea. Nombre es la segunda. Quieres meter. De. Tú empiezas. Tú lees. Departamento. Y él va buscando columna por columna. La primera columna de departamento es NUM. Que es de tipo INTEGR o SMALL INTEGR. No lo sé. El caso. Esa sí le cabe en empleado. Porque la primera también es de tipo INTE. En empleado. Es el ID. Yo puedo coger el número que me viene de departamento. Y meterlo en empleado. Coincide el tipo. En la segunda. La segunda del departamento. Creo que era el nombre. Que es un VALCHAR. Y la estoy intentando meter en un char de nueve. Pero el nombre del departamento ocupa más de nueve caracteres. Entonces no hay manera de castearlo y no cabe. El error que me está dando. Me está concretando en qué columna tengo el problema. ¿Se entiende? Entonces. Esto. Claro. Si yo lo que hago es coger empleados. Cojo el empleado. Lo meto en una columna de empleado. Muestro. Y ahora el problema lo tengo. Porque efectivamente el NUM. Es que. Corrigiendo cambié el NUM aquí. Porque estaba pensando en departamentos. Y claro. El ID este estaba bien. Ahora sí que funciona. Porque ahora me busca un empleado. Y lo asigna a una fila. Que es de tipo empleado. Entonces me dice. El nombre del empleado es. Empleado 1. Director 1. Apellido 1. Que son. Uy. Que es coger. Donde estoy. Aquí. Dos variables. Nombre y apellido. Y meterlo en cada uno de los símbolos. Indicados para variables. En el notice. Claro. Dudas. Ok. Vale. Otro ejemplo. Aquí con un record. Record. Ah mira. Si tenía aquí yo. Lo de recorrer el bucle con el record. En realidad. Eso igual tiene más sentido. Pasarlo para allá. Pero bueno. Da igual. No me acuerdo. Y aquí lo tengo comentado. Vale. Para. Rec in. Y hago el select. Vale. Recuperamos un listado de records. Hago un bucle for. Por cada fila recuperada. De la siguiente consulta. Que es esta de aquí. Para cada una. En bucle. Recorro. Mostrando un mensaje. Exactamente lo que ya hicimos realmente. Vale. Aquí lo hice con salario mayor que diez mil y pico. Porque aquí había insertado. Esto lo había probado con. Utilizado. Porque había utilizado la función esta para crear empleados masivamente. Y entonces tenía muchos que tenían un salario altísimo. Pero. Esto pues sería lo mismo. De hecho. Si es que es la misma que tenemos. La voy a. Copiar. Y pegar aquí igualmente. Y quitar la que tenía. Yo creo. Bueno. Voy a dejar las dos. Que no está de más tampoco. Eh. Pero bueno. Creo que son idénticas. En general. Vale. Claro. Ah vale. Constantes. Eh. Simplemente tenemos la palabra reservada constant. Vale. Aquí. Esa fue una cosa curiosa que la sacaron en Java. ¿No? En Java una constante. Pues es simplemente final static. Porque entendieron que era redundante el tener una palabra específica. Porque al final la definición de algo que cumpla esas dos condiciones ya es una constante por definición. Eh. Pero aquí nada. Si algo es constante lo declaramos como constant. ¿Qué significa eso? Pues va a tener un efecto parecido al final de Java. Simplemente que no se va a poder modificar una vez asignada. Si intento asignarle un valor nuevo debería fallar. Vale. Podemos probarlo. Esto ahora mismo es un. Eh. Una. Bueno. Un bloque. Que lo que hace es nada. Mostrar. El precio de venta al público de un. De una. Pues de un elemento. De un producto. Que tiene un precio. En base a un IVA. Que tenemos como constante. Vale. Si ejecuto esto. Pues me dice. El precio es tal. Que. Lo tengo aquí. Pues. Con un precio de. Veinte con cinco. No sé por qué. Se vería más claro así. ¿No? Pues si el precio es diez. Y el IVA cero veintiuno. Y ejecuto esto. Pues. Mmm. No me. Ah. Sí. Correcto. Sí, sí, sí. Doce con diez. Claro. Vale. Entonces. Nada. Pues la formulita. Clásica. Para añadir. Un porcentaje. Si yo intentase. Modificar. IVA. Igual. Cero. Dieciséis. Por ejemplo. Pues me da. Un error. La variable IVA. Está declarada constante. Vale. Ok. Eh. Bien. Más cosas. Función que recibe. Un precio. Y lo devuelve. Sumándole. Un IVA fijo. Eh. Vale. Entonces. En base a lo anterior. Simplemente. Es lo mismo. Intentar sacarlo. En una función. Pero en este caso. El precio es variable. Y. El IVA lo mantenemos como constante. Es lo mismo de abajo. Solo que ahora el precio. Es una variable. O sea. Es un parámetro de entrada. De una función. Creamos la función. Recibimos el precio como parámetro. Y entonces. Con este SELECT. Pues podemos. Devolver. Un. Un. El precio de venta al público. De una manera o de otra. Eh. Me está diciendo que no existe la CRE. La creo ahí. Y ahora ejecuto. Y ahí lo tenemos. Vale. Perform. Vale. El tema de. Perform. A ver. Perform. Es para. Cuando. Quieres. Ejecutar. Esto. Es lo que nos pasó antes. Cuando estás haciendo un SELECT. Pero no lo asignas. A. Cuando quieres llamar a una función. Pero no asignarla a una variable. Es como un call. Para una función. Quieres utilizar una función. Como si fuera un procedimiento. Quieres ejecutarla. Pero. Ignorar lo que. Que devuelve. Por algún motivo. Vale. Lo tengo aquí como ejemplo. No es lo más habitual. No lo vamos. En la práctica. Esto no lo vamos a usar. Pero son cosas. Pues para. Comentar. Que también están en el lenguaje. No tengo del todo claro. Sus usos prácticos. Supongo que en casos particulares. Pero. Eh. Bueno. Por lo que sea. Una función. En la que. Una cosa que está definida. Previamente. No quieres simplemente. Crear tu. Un procedimiento análogo. Sino que digamos que. A ver. Supongamos que tienes una función. Que hace una serie de cosas. Y además. Devuelve un valor. Ese valor. Es a veces. Es útil. Utilizarlo. Y entonces. Lo utilizas normal. En un select. O llamando a la función. Pero. Eh. A veces. No. Y quieres que aún así. Se ejecute. Igualmente. Como un procedimiento. Ahí tendrías que usar. El select. Te va a funcionar directamente. El select. Lo estamos utilizando. Fuera de. De código. De. De código. Eh. Procedimental. O sea. A ver. Vamos a ver los ejemplos. Aquí. Yo tengo este. Hola void. Que revuelve. Una función que revuelve void. Vale. Yo puedo hacer un select. Me devuelve nada. Puedo hacer un perform. Y aquí me da un error. Me da un error. Porque. Eh. Estoy. Estoy. La función está guardada. Y yo estoy haciendo. Estos son dos. Eh. Instrucciones puramente declarativas. Es SQL. No es procedimental. Es SQL. Llamando a algo. Que está definido. En procedimental. Entendemos esto. Eh. Sin embargo. La diferencia cambia. Cuando yo tengo una función. Que hace algo. Devuelve void. Eh. Porque lo tengo dos veces. Esto es lo mismo. Bueno. Si aquí hago. Una llamada directa. Sigue funcionando con select. Y con perform. No. Pero si lo declaro. En un. Dentro de otra función. Dentro de otro bloque anónimo. Dentro de. Código procedimental. El select. Aquí. Va a fallar. Porque me da el error de antes. La consulta. No tiene una. Un destino. Para el resultado. El. Se asume. Que si lo estás haciendo. En un bloque procedimental. Es porque vas a hacer algo. Estás llamando una función. Entonces tienes que guardar. El resultado. En algún sitio. Entonces. Este select. No lo estoy asignando. En ningún sitio. No se está guardando. En ningún sitio. Y me dice que eso es un problema. Para. Para evitar errores. Esto es para prevenir. Que tengas errores. Si estás llamando una función. Se asume. Que ya que la función. Devuelve algo. Es porque a ti te interesa. El valor que la función. Devuelve. Así que te da un error. Si usas select. Y te obliga a usar perform. Porque es la forma de demostrar. Que tienes claro. Lo que estás haciendo. Por así decir. Entonces. Si hago un perform. Aquí. Si que funciona. Vale. Un perform es básicamente. Para hacer un call. De una función. Para. Tratar a una función. Como un procedimiento. Ignorando. Lo que devuelva. Vale. De hecho. Realmente. La he probado con void. Pero supongo. Que funcionaría igual. Podríamos poner. Int. Podríamos ponerle aquí. Return. Uno. Y tan tranquilos. Vale. Puedo declarar esta función. Lo que pasa. Es que. No puedes cambiar el tipo. El return. Forma parte. Digamos. De la cabeza de la función. Los parámetros. Y el tipo. Que devuelve. Tú puedes sobrecargar funciones. Como en Java. Puedes tener una que reciba. Parámetros distintos de otra. Pero lo que no puedes es. Con el mismo número de parámetros. Cambiarle el tipo alguno. O cambiar el tipo que devuelve. Vale. Entonces. Cuando dé este error. Por favor. Tenemos que hacer un. Drop. Function. Eh. Fu. Punto y coma. Se podría matizar. Sobre todo. Para cuando. Si la que hubiese. Es más sobrecargada. Podríamos especificarle. Con los parámetros. Los tipos. De la que queremos borrar. Para no borrar todas. Vale. Sobrecarga. La tenemos clara. Pero así. Pues me. Cuando. En este caso. No hay duda. Porque solo hay una. Pues la elimino. Lo más sencillo. La creo de nuevo. Con int. Si ahora. Hago select. Pues me devuelve el 1. Si hago perform. Me va a dar un error. Si lo hago en el procedimiento. Con perform. Me. De. No me devuelve nada. Porque no tiene donde meterlo. Si lo hago con select. Supongo que. Debería dar igualmente el error. De antes. El de que. Tiene que meterlo en algún lado. Entonces. Este select. Me obligaría a. Utilizar un. Eh. Intu. O asignar a una variable. Intu. Bar. Eh. Vale. Declarando. Bar. De tipo. Int. Y. Eh. Si lo hago así. Todo va bien. Fijaos el porqué. Tiene su sentido. Cuando yo hago un select aquí. Me muestra directamente el resultado. Porque estoy haciendo una consulta directa. Sobre la base de datos. Estoy haciendo un select. Que devuelve algo. Cuando yo hago un select aquí. No devuelve propiamente nada. Porque lo que estoy haciendo. Es un bloque. Es un bloque. Que asume que. Dentro de un bloque. Eso lo vas a usar en una variable. Si quieres mostrar algo. Ya harás un raise. O tendrás una. O. Vamos. Que lo vas a usar para algo. Porque tienes una serie de instrucciones procedimentales. Entonces. Ahí no tiene sentido. Ahora no me da error. Porque lo meto en una variable. El error que me podría dar más bien. Es que la variable no se usa. O avisarme. Pero bueno. No lo hace. No llega a ese nivel de detalle. ¿Vale? ¿Se entienden? Ok. Eh. Vale. Aquí dejé un par de comentarios. Sobre los statements. Y perform. Pero bueno. Ya digo. Esto no va a ser lo más problemático. No vamos a profundizar en eso. El tema va a ser usar. Las cosas más habituales. Y correctas. Más en detalle. Para probarlas. Y saber utilizarlas. No. Vale. Tengo aquí un ejemplo. De todos los mensajes. Que ya había comentado. Lo único matizable aquí. Es el uso de tu char. Que no sé si. Aquí vimos algo de esto. Esto es un método. Para formatear. Bueno. Tu char se usa para. Básicamente. Es como. Es parecido. Es como. No sé si es como el format. De MySQL. O si aquí tenemos los dos. Pero es para formatear algo. En el string. Tu char realmente. Que probablemente. Se podría llamar más bien. A ver. No se llama tu string. Porque aquí no manejamos el concepto de string. Entonces. Al final es. Pero bueno. Es confuso. Porque es para pasar a cadenas de caracteres. No a un carácter en concreto. Entonces. Con tu char. Va. Es una función. Interesante. Que si nos venimos. Si la buscáis. Pues en la documentación. Por ejemplo. Tu char. PL. Bueno. Postgres. Realmente la función. Es de. Postgres. Vale. Eh. Ya me va. Data. Data. Formatting. Tenéis otros. Teníamos por ahí también alguna página que hace de ejemplos prácticos. Que igual es más cómodo. Pero bueno. Vamos a acostumbrarnos también a ver un poco la documentación. Por cierto. Bueno. Ya os habéis fijado un detalle. Cuando buscáis en Google. Lo típico es que salgan links a la documentación de versiones antiguas. Pues aquí salió la 12. Que no es lo más habitual. Normalmente sale a la 9 punto algo. Bueno. Esto es por el algoritmo de Google. La mayor parte de búsquedas. A lo mejor se hicieron en la versión que en su momento fue más popular. Tuvo más éxito. Y entonces se mantiene eso. Y te lleva ahí. Siempre está bien que una vez entréis. Vengáis aquí a la última. Vale. Porque alguna cosa la han actualizado. Siempre se supone que lo último en este caso va a ser lo mejor. Y tenemos varios ejemplos. De cómo utilizarla. En función de los tipos. Podemos utilizar un timestamp. Con zona y un texto. Aquí los ejemplos como mejor se entiende. Metemos un timestamp. Vale. Con una fecha. Y una hora concreta. Y le indicamos el formato. Los formatos. Lo que pasamos es un patrón. De cómo convertirlo al formato que queremos. Suelen ser bastante intuitivos. Aquí estamos indicando. Horas en formato de 12. En vez de 24. Vale. Entonces. Pues. Las 5 de la tarde. Las 17 horas. Me lo va a convertir a 05. Vale. Eh. Minutos se ve que es MI. Sin más. Segundos SS. Vale. Eh. Habrá por aquí. En algún lado. Una tablita. Que indique esto. Aquí tenemos en esta tabla. Los patrones enteros. Y luego es cuestión de jugar con ellos. Combinarlos. Hasta que sacas el patrón que tú quieres. Vale. Para extraer. Pues fechas. Convertir números. Lo que sea. Eh. Eh. Años. Month. Bueno. No sé si hay. Hay variados. Todos estos son formatos distintos de día. Para ver cómo lo queremos poner. ¿No? Por ejemplo. Esto es en inglés. Todo en mayúsculas. Eh. Con la primera en mayúsculas. Eh. Con la primera en mayúsculas. Estos son para los días. Entiendo. De la semana. Bueno. Etcétera. La mayor parte de estas cosas normalmente. La mayor parte de estas cosas normalmente. También incluso buscando. Si son para cosas más típicas de aquí. También se puede buscar en castellano. Y hay algún caso donde te. Te ponen un ejemplito exactamente lo mismo. Buscando dos, tres. Copiando y probando. Cuando sueles encontrar la solución que necesitas. Sin necesidad de echar parte de esto. Y probarlo exhaustivamente. Que no os lo voy a pedir. Si en algún momento. Para el examen. Os fuera útil alguna de estas cosas. Os dejaría acceso a la documentación. O conecto un momento para que abráis. Hay algún par de cosas. De anexos de la documentación. O de tablas. Que podrían ser interesantes. Pero. Sin mayor importancia. Os daría el acceso. Si hiciese falta. También se puede descargar la documentación offline. Entera. Eh. Vale. Entonces aquí por ejemplo. He utilizado. Eh. Por poner un ejemplo. Estaba mostrando. En todas ellas. Voy a ejecutar esto. Utilizo now. Para que me devuelva. El timestamp. Del momento en el que estamos. Vale. Estamos a 30 de abril de 2021. A las 17. Perdón. A las 19. 17 de la tarde. Eh. Y luego me pasa. Incluso el más 0.2. Nunca lo tuve claro. Pero esto es el número de milisegundos. Y no se que significa lo del más. Pero bueno. Eh. Como aquí me pone la basurilla. De milisegundos. Y tal. Pues podría querer limpiarla. Y se me ocurrió. Voy a probar otro formato. Y aquí lo saqué con. No se si se ve. Está un poco pequeño. Bueno. Esto se puede hacer aquí. No. Aquí no me deja hacer control más. Lo hace directamente allá. Bueno. Lo puse en. APR. De April. En inglés. Habría que buscar como. A ir jugando con el. Locale. O así. Podríamos ponerlo en castellano. O también puedes crear tú. Tu propia función. Que convierta un mes. En función del número. En el. Char que quieras. Y te olvidas. Que mucha gente. Para no complicarse la vida. Se va por ahí. En vez de meterse en problemas de configuración. Bueno. Abril 30. De 2021. Esto es porque. Bueno. Por poner un ejemplo de algo que vi. Abril. Entonces. Pones. Eh. Que he usado yo. Mon. Mon. Esto significaba. ¿Por qué Mon? Eh. Mes. No, no, no. No tiene que ver. No. Esto es mes. Día. Año. Mon. Algo relacionado al mes. Al mes. En este formato. Lo estoy deduciendo. Por lo que está haciendo. No. Claro. Fíjate. Yo. Aquí. Le estoy diciendo. Que lo muestre. Como. M.O.N. Guión. D. Guión. Esto claramente. D. Es de. Y. 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 Guión. 30. Guión. O sea. El día y el año. Coinciden. Lo primero que me muestra. Es. En formato de tres letras. El mes. Pero me ha intrigado. Porque a eso lo llama. M.O.N. Pero lo podemos ver. O lo que sea. Pero. Si lo buscamos aquí. Y. ¿Cómo? Son las tres primeras letras del M.O.N. Si. Si. El mismo formato. Si. Realmente. Simplemente es eso. Eh. Abbreviated uppercase month name. Eh. El nombre del mes. Es. En mayúsculas. Pues. Punto. Si. Utilizas la palabra completa. Para cuando quieres el nombre completo. Es decir. Tiene sentido. Claro. Y. Y. Claro. Para el número de mes. Pues. Usas M.M. Que de hecho. Es coherente. Con que para día. Utilizas DD para día. Entonces. Tiene sentido. Probablemente. Tendría más sentido. Que trabajásemos con algo como. Nos. Eh. Un formato. Más nuestro. No. Pues DD. MM. Cambio esto. Y. Ya tengo 30 del 4. 2021. Vale. Y. Tengo lo mismo que tenía antes. Pero me he quitado la basurilla. Al final. Por. Al convertirlo. Vale. Sí. Y aquí estoy usando el formato 24 igual. En vez del de 12. Pues. Porque aquí sí que lo usamos más. La mayor parte de la documentación. Y. Cosas que encuentras por ahí en inglés. Pues. Tiene más la influencia. De Estados Unidos. Que allí. El formato 24 horas. Le suena a cosa de militares. Eh. Entonces. Vale. Se entiende. No. Ya. Esto ya lo había comentado. Además. Los distintos formatos. Que. Para que se vean unos u otros. O así. Se puede configurar los fichos de configuración. No nos complicaremos mucho. Y ahora leemos de notice. De warning. Y. Y. Luego ya nos pasaríamos a. Exception. Que ya lo consideramos fuera. Ya no es propiamente un mensaje. Sino que es. Manejo de excepciones. Ok. De hecho. Lo dejé aquí comentado. Que deberían configurarse. Estos son los dos parámetros. Que habría que configurar. Sería. Que es cuestión de ver. Que es cuestión de ver. De buscar. Habrá algún fichero de configuración. Donde esto se modifique. En Linux. Lo típico. Es buscar el fichero. Y modificarlo directamente. Pues. Aquí. No tengo claro. Si. Igual. Desde pgadmin. Tendrá. Se usará. El interfaz directamente. No. Será lo mismo. Para estas cosas es. Buscar algún fichero. Punto confu. Así. Donde está eso definido. Y modificarlo ahí. Pero bueno. No nos vamos a meter en eso. Vale. Acert. Que es para depurar. Esto. Os sonará de. JUnit. Igual. Visteis JUnit. En contornos. Usabais el acert. Lo que sea. Para comprobar si una variable. No. Ah. Sí. Vale. Esto es lo mismo. Esto. Va a comprobar. Ah. Pues. Aquí. Bueno. Aquí es lo mismo. Haces un acert. Yo hago un count. De. Yo busco el número de departamentos que tengo. Vale. Y le digo. El número de departamentos. Tiene que ser mayor que siete. Y si no. Muéstrame este mensaje de error. Vale. Es lo. Es para simplificar un if. Por así decirlo. Lo que pasa es que digamos. Que está pensado para depurar. Solamente. Vale. Entonces. Esto. Pues. Lo ejecutas. Y me sale como error. Como una excepción. No hay suficientes departamentos. Esto. Realmente sería equivalente a un. If. Esto. Raise. Exception. Con este mensaje. Sería prácticamente lo mismo. Aunque probablemente el código sería distinto. Son excepciones con códigos distintos. Pero sería el mismo mensaje. Se entiende la idea. De todas maneras. También digo. Que yo normalmente. Depuro directamente. Metiendo un raise notice. Y viendo yo el valor. Y ya sé yo si es mayor o menor. Pero bueno. Puede tener útil. Para definir. Una prueba más exhaustiva. Con todo. Y tener. Poder. Algo más. Hacer. Cercano. A lo que. Se llama. TDD. Test. Development. No. Test. Test. Driven. Development. Desarrollo orientado a test. Vale. Muchas veces. Cuando programas. Lo que haces. Es. Diseñar. Primero. Las pruebas. Esto es un poco. La idea. Diseñas pruebas. Masivamente. Y luego haces la funcionalidad. Y eso. Eh. Aún me decía hace poco. Un amigo. Que sabe bastante estas cosas. Que. Aunque se considera. Un método de depuración. En cierto modo. Y hoy en día. Y esto no es un método. O sea. A nivel teórico. Se dice que no es que sea un método de depuración. Es un método de diseño. O sea. Si diseñas bien las pruebas. Y las diseñas antes. Lo que estás es. Diseñando. El código. Que vas a. A necesitar después. Porque. Ya sabes. A través de las pruebas. Lo que ese código va a hacer. Vale. He unido a otros elementos. Pero no nos vamos a meter por ahora ahí. Eh. Digamos que conceptualmente la depuración. La. El testeo viene después. Y. Y. O sea. Es. Diseño. Implementación. Pruebas. Si diseñas las pruebas antes. Hay algo que está cambiando ahí. Que tiene. Bueno. Eh. Vale. El uso de strict. Esto nada. Porque. De hecho. Creo que ya vimos un ejemplo. Que lo puse por ahí. Me olvidé de comentarlo. Strict. Básicamente. Es una palabra. Que. Se usa. Se puede usar en varios sitios. Y que viene a indicar. Eh. Se relaciona con los nules. De hecho. El otro ejemplo. No me acuerdo donde estaba. Pero bueno. Explico este. Aquí por ejemplo. Tengo. Eh. Vale. Me cargué este índice. No sé por qué. Creé una función de prueba. De strict. Que hace. Declara un id. Tal. Hay. Hay veces que esto. Es habitual para variables. Meterle lo de la barra baja. Yo estaba haciendo lo de barra baja in. O. Para parámetros. Y aquí. Barra baja. Algo. Esto es para no confundir. No. Porque como normalmente tienes una columna. Que es id. Y. A lo mejor. Tienes el parámetro. Que también es id. O lo que sea. Pues. Pero bueno. Lo podéis hacer como queráis. Pero sí que es recomendable. A lo mejor que. Eh. Es un buen hábito. Que tengas un patrón habitual. A lo mejor. Que a todos los parámetros. Les pongas. Barra baja in. Que a todas las variables internas. Le pongas. Barra baja secas. O así. Lo mejor es diferenciarlas. Para evitar problemas. Vale. Eh. No se puede hacer. Solo un select. Sin asignarlo a nada. No se porque. Ya no me acuerdo. Por que puse esto. Que hace aquí. Seleccionamos id. Efectivamente. Selecciono id. Y lo meto en la variable interna. Id. De empleados. Para el número de seguro social. Este. Que ahora mismo no va a existir. Así que voy a usar este. Dije. Consulta costosa. Porque esta la saque de los índices. Y devuelvo ese id. Ah. Vale. Ya se. Ya se. Ya recuerdo porque. Vale. Recordáis. Que hicimos la prueba de índices. Con algo como esto. Hacíamos. Buscábamos. El id. De un empleado. Buscando su número de seguridad social. Y como. Número de seguridad social. Esa columna. En principio. No estaba indexada. Que para probar esto. Hice el drop. Lo que pasa es que esto. La primera vez que lo. Lo probé. Había ejecutado antes. O sea. Tenía. Eso. Tenía. Para. No sé si. Millones de empleados. Como hicimos. La prueba de índices. Eh. Yo cuando hago esta búsqueda. Esta búsqueda. Puede ser. Puede tardar un cierto tiempo. ¿Qué pasa? Que yo una función. La puedo llamar con null. Si la llamo con null. Me va a hacer igualmente. El select. Y ya sé que no va a encontrar nada. Porque número de seguridad social. Es not null. Entonces. Voy a tardar. Voy a tardar el mismo tiempo. Haciendo una búsqueda. O más. Porque nunca va a encontrarlo. Entonces va a ser el máximo tiempo. De la búsqueda. ¿Vale? Va a revisarse toda la tabla. No la va a encontrar. Y me va a devolver null igualmente. ¿Qué significa eso? Que el resultado es anticipable. El resultado. Yo ya sé que va a devolver null. Siempre que el input es null. Yo puedo poner un if al principio. Puedo poner un if null. Return null. Y me ahorro el coste de procesar. Buscando ese null. Que sé que no va a estar ahí. ¿Se entiende eso? Para no poner ese if. Utilizo strict. Strict lo hace implícitamente. Lo que hace es. Si algún parámetro es null. Devuelvo automáticamente null. Y no me paro a intentar procesar. Es por eficiencia. El resultado va a ser el mismo con strict. Que sin strict. Pero con strict. Ya sabe que va a devolver null. Entonces lo muestra. Entonces en muchas funciones. Es interesante utilizarlo. También hay otros muchos casos. Donde lo que quiere es comprobar. Que el parámetro de entrada. No pueda ser null. Entonces haces un if. Parámetro. Is null. Then. Return null. O then. Raise exception. ¿Se entiende? Que tenga sentido devolver null. Es que un if. Es que un if. Es un projec de tener. Si no. No va a ser null. Y no va a ser null. Y no va a ser null. Ah. Bueno. Ya. Cuidado. Es que. Ya. A ver. Aquí. Está bien pillado. Estás pensando. Ahora estás pensando en null. Desde el punto de vista declarativo. Piensa un momento. En la manera en la que usas null. En Java. O sea. Tú devuelves un id a null. Como significado de que si id no existe. En términos procedimentales. Tiene sentido. Utilizamos el null de las dos maneras. Pero no. Está muy bien que te des cuenta. Eso puede ser confuso. Cuando lo usas aquí. Porque tiene los dos significados. Claro. Está muy bien. Porque no es lo mismo que devuelvas null. Porque la fila existe. Y está null. Que que devuelvas null. Porque la fila no existe. Y eso puede llevar a confusiones. Y eso es peligroso. Y hay que tenerlo en cuenta. Efectivamente. Esto es un ejemplo para explicar el uso de strict. Probablemente esto es para devolver un id. A ver. Claro. Esto es el problema de siempre. Se tarda mucho en encontrar un ejemplo. Que además sea real. Y sea algo necesario. Que tenga sentido usar. ¿No? Porque realmente. Coño. Para hacer un select. No me invento una función. Pero. En este caso. Pues no tendría. A lo mejor. Deja de pensar. A ver. Puede tener sentido. Porque como. Como estoy devolviendo un id. Que es una clave primaria. Y ya sé que no puede ser null. Aquí no hay confusión de significado. Depende de cómo vaya a usar esta función después. Depende de si el resultado. Tiene sentido. Después. A lo mejor. Cuando a esta función la llame. Desde un programa. En una capa superior. Hecho en Java. Me facilita las cosas. Que es recibir un null. O prefiero recibir una excepción. Es una decisión de diseño. Ante la duda. Mejor una excepción. Porque evitas ese problema. De que pueda. Ser ambiguo. Pueda ser un null. Porque es un null. O puede ser un null. Pasa un poco lo mismo. Que con lo de. Lo dicho. Con. Los problemas de null. Versus. Stream vacío. Que habíamos hablado. Segundo apellido. Formato. Formularios web. Que guardan un stream vacío. En vez de un null. Y luego la consulta. Tienes que tener cuidado con eso. Confusiones típicas. Entre cero y null. Cuidado con los nulls en general. Que. Está bien visto. Vale. Pero bueno. Se entiende para que vale. No. Ok. Vamos a dejarlo por ahí. Por ahora. Vale. Y nada. Y aquí tengo esto. Donde pone todo. Son cosas que. Notas mías. Que me quedan pendientes de ver. Entonces por ahora. Olvidados de eso. Ya volveremos sobre cosas de esas. Vale. 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 A ver. Más cosillas por aquí. Pasamos al fichero 2. Funciones. Realmente. Ya estamos. Ya hemos visto. Casi todo de funciones. Pero bueno. Aquí. Más formalmente. Me centro. Sobre todo. En el tema de los parámetros. Vale. Comento aquí. Que los parámetros por defecto. Son de entrada. In. Hasta ahora no hemos matizado. Hemos puesto parámetros. Como los ponemos en Java. Entonces los parámetros. Son siempre. En Java. Los parámetros. Siempre son de entrada. Tú lo que devuelves. Lo que devuelves. Con el return. Y además. Aquí volvemos. Lo que os había comentado. De paso por valor. Paso por referencia. Si tú pasas un objeto. Ya lo puedes modificar. Con lo cual. No necesitas. Múltiples parámetros. De salida. Además. Si tú necesitas. Modificar varias cosas. Normalmente. Ya van a estar. Encapsuladas. Sin un objeto. Entonces. Digamos. Que los lenguajes. De programación. Muchos lenguajes. De programación. Modernos. Esto es. En parte. Por lo que se acabó. Con los procedimientos. Una vez. Te inventas. Ya no los objetos. El paso previo. Que son los tipos. abstractos de datos. Una vez. Tú eres capaz. De encapsular. Un int. Y un string. En un único tipo. Aunque. Olviando los métodos. Vale. Como el. La idea. De la clase. Más básica. Un tipo. De datos. Que es abstracto. Que no es un tipo. No se. Ciñea. El formato. Que sea un int. Que sea un string. Sino. Que es un tipo. Persona. Un tipo. Bicicleta. Un tipo abstracto. Eh. No confundir con abstract. Con. Clases abstractas. Entonces. Cuando tú ya tienes un tipo. Como ese. Normalmente. Eso te facilita. Que ya no tengas la necesidad. De devolver varios parámetros. De salida. Devuelves una única cosa. Que ya es el tipo. Que dentro. Tiene los. Distintos parámetros. Los distintos. Valores. No. No. Eso hace que se acabara un poco. Con los procedimientos. Bien. Pero aquí. Eh. Se considera la posibilidad. De que tengas. Eh. Eso. Parámetros de salida. Entonces. Normalmente. Por defecto. Hablamos de parámetros. Vale. Si no ponemos nada. Son in. Pero eso sería lo mismo. Pero sería lo mismo. Que hacer esto. Eh. Los parámetros. In. A nivel interno. Eh. Actúan como constantes. Pues. Al. El declarar un parámetro. Como in. Lo que hace. Es garantizar. Que yo no le pueda. Cambiar el valor dentro. Pasa a ser una constante. Porque yo he creado una copia de él. Y ese parámetro. Viene. De fuera. Esto. En. Estoy pensando. Estoy pensando. Eh. Java. Si permite modificarlos. No. A veces simplemente. Por facilidad de algoritmo. Tu un parámetro. Que acabas de recibir. Lo puedes modificar. Y luego devuelves otra cosa. Simplemente. Que si es un tipo básico. No va a estar cambiado. No puedes jugar con él. Es una declaración. No es una constante. No es final. Automáticamente. No sé. Creo que. No sé si se puede declarar final. Dentro de una. De una. De un parámetro. Creo que sí. Pero no importa. No lo. No lo recuerdo ahora. El caso. Eh. Esto. Al caso. Viene de que. Si yo aquí hago. Si yo cojo. Vamos a partir de esta. Nombre in. Bueno. Es que aquí. Es lo mismo los dos. Porque ya digo que es. La opción por defecto. Si yo. Aquí. Aquí decía. Hola. Y el nombre. ¿No? Si yo declaro esta. Variable. Procedimiento. Hola. Creo que ya lo tengo. Porque esto está copiado del otro lado. Empresa. Public. Vale. Está creado. Y lo ejecuto. Pues. Hola Alejandro. Bien. Si yo aquí intento hacer. Nombre. In. Dos puntos. Igual. A. Eh. Pepe. Eh. Me dice. Hola Pepe. Aquí sí que me lo deja modificar. Sin embargo. Cuidado. Eh. A ver. Vamos a probar aquí. Porque lo de que sea. Igual me colé yo. Y el defecto no es sin. Es sin out. Entonces. Si lo hago así. No. Pues. Constante. Mis narices. Esto lo leí. Pero no lo probé. Eh. No se les puede asignar un nuevo valor. Debería. Debería evitarlo. O olvidarlo. Pues parece que no. A veces también hay documentación por ahí. Que es de una versión. Y luego tomaron el cambio. La decisión de cambiarlo. O sea. Que sí que lo permite. Este comentario. Fuera. Tampoco tiene. No tiene mayor importancia. Dime. Alejandro. Peña. Pero como le diste. Como le diste. Como le diste. En la misma vez. No. No. Pero yo. No. No tiene que ver. Yo estoy haciendo de cada vez. Un call. Pasándole a Alejandro. Como parámetro. Es aquí donde lo cambia. De cada vez. Vale. Entonces. Pues. Sí. No sé. Eh. Más cosas. Entonces. Vale. Vamos a dejar eso por ahora ahí. Lo revisaré. Ya os diré. Función hola. Eh. Más de lo mismo. Pero en este caso. Lo estoy haciendo con un return. Ojo. Que ahí cambian las cosas. Pero bueno. Esto ya está visto. Nada. Esto. Es la misma. Eh. Salvo que. Vale. Es f hola. Aquí. Y ahora lo devuelvo aquí. Ojo. Lo de siempre. Con la diferencia. No lo estoy usando por pantalla. Lo estoy devolviendo como una variable. Vale. Que es distinto. Eh. Sí que podría llamar. A este select. Dentro de un bloque anónimo. De otra función. Y lo que me devuelve. Mostrarlo con un raise. Vale. Bien. Número empleados. Devuelve un int. El número de empleados es. Esto no tiene nada. Que no hayamos visto. Random between. Esta. Esta está copiada. Porque ahora vuelve a tener sentido. La que había comentado. Al principio. Cuando. En el fichero de creación. De empleados. Automáticamente. Vale. Veis que. De aquí viene lo del strict. De hecho. Lo busqué. Porque la vi ahí. En su momento. Y no sabía lo que era. Y lo busqué a ver que era. Entonces. Ya comenta aquí. Que strict garantiza eso. Está explicado aquí. Está explicado en otro fichero. Bueno. Mejor que sobre ello falte. Esto. Es porque. Quizás. En este sentido. En este. Caso. Tenga sentido. Si quieres. Un número aleatorio. Entre dos. Pues. Si uno de los dos. Es nul. No quieres que te devuelva ningún valor. Y además. Sabes. Que esta operación. Iba a devolver nul. De todas maneras. Al operar con ella. Con lo cual. Te ahorras el. Procesarla. Es más rápido. Vale. También. Podríamos. Hacer otra cosa. Como alternativa. Podríamos hacer. Un. If. Low. Is. Nul. Or. High. Is. Nul. Then. Eh. Pues. Raise. Exception. Si quisiéramos. Que fuera una excepción. Vale. De. Pues. Input. Con. No. not. Innot. Lo pongo. En inglés porque en castellano. Me parecía muy larga la frase. Eh. Vale. El Then lo pongo aquí. Para que sea mejor. Ok. Eh. Low. Esto es Low. No. Vale. Si hacemos esto. Pregunto. La he guardado. Bueno. Tengo un problema. Un error. Antes de nada. A alguien se le ocurre qué error. Puedo tener. Me está diciendo un error cerca de punto y coma. y aparte me marca en esta línea, en este punto y coma detecta un error el endif se está yendo automáticamente al end no encuentra un if, sino que encuentra punto y coma directamente y dice aquí falta un if claro, esto puede llevar a confusión porque tú piensas automáticamente, el error está en el end final, no, es porque no ha encontrado previamente un if, este es el tipo de error que realmente también marea mucho os habrá pasado cuando estáis lo que pasa es que ya te lo marca el id cuando tienes un problema de algún que se te coló algún corchete donde no debía estar y entonces dices, ¿dónde está? ¿dónde no lo cerré? esto es lo mismo cuidado con esto, vale errores en punto y coma al final o en el end final normalmente es que te has olvidado de cerrar algo ok, vale a ver, ejecuto, ahora está vale, pregunto, si ejecuto ahora esta, bueno, con esta va a seguir funcionando o no without return porque, espera, que me está fallando ah, vale, porque al meter todo esto dentro de un if puede que, claro espera un momento que no estoy entendiendo yo que pasa aquí if, ah no, coño, claro que el funcionamiento normal lo he metido dentro del if sin darme cuenta esto va a ser en el else, estoy comprobando primero el error si no, hago esto si es low, si alguno de los dos es null entonces sí que lanzo la excepción y si no, hago la ejecución normal vale, lo guardo así ahora ejecuto este y funciona correctamente vemos que me devuelve números aleatorios entre 1 y 10 pregunto, ¿qué va a pasar ahora si lo ejecuto con null? ahora mismo, ¿qué me va a devolver? vamos a ver qué pasa ejecuto y me devuelve null ¿por qué? porque he mantenido el strict si quito el strict por eso cuidado son dos cosas distintas el strict es cuando no me importa que devuelva null en la comprobación para evitar explícitamente los nulls ya es otra cosa si la guardo así y vuelvo a ejecutar ahora ya sí que me da un error en la sección que le he puesto que es inputs cannot be null vale, la que he definido yo y capturarla normalmente la capturaría en todo caso sí, lo de siempre si yo hago aquí un bloque yo puedo coger y hacer do tal tal begin y voy a decir pues no lo sé raise notice de número número aleatorio dos puntos esto coma random between 1 coma null bueno para bien también tendría que crear otra función y que este null fuera una variable para que tuviera más sentido pero creo que así ya se entiende entonces yo hago esto end dólar dólar me parece que con esto llega vamos a ver primero así vale me sigue saliendo el mismo error por ahora por ahora no cambia nada pero yo aquí sí podría hacer un una podría capturarla pero claro tiene sentido que la capture en un nivel superior aunque lo puedes hacer en el mismo tú puedes hacer un bueno lo vemos ahora puedo hacer un exception when others then raise notice pues lo mismo voy a poner el mismo mensaje no hay problema porque se muestra de manera distinta ahora ya no se va a mostrar como un error ejecuto esto y ahora me lo pone aquí ya no me pone que haya un error capturo el error y muestro simplemente un mensaje porque he decidido capturar el mensaje es verdad que yo puedo hacer esto yo podría copiar esto de aquí posible es pero eso los hace para pruebas o demostraciones de determinados funcionamientos yo puedo hacer esto aquí si hago esto aquí guardo y ejecuto desde aquí me vuelve a salir perdón no espera que me está fallando lanzo la excepción no no es otra cosa es me falta el return claro al meterme lo captura entra hace un raise notice pero sigue esperando un return entonces ahora puedo hacer explícitamente ya por rizar el riso de manera absurda un return null vale que no tiene mucho sentido pero para probar lo que quiero hacer que solo es la parte de capturar una excepción donde la lanzo vale la columna null no existe porque se me coló esto vale ahí estamos me devuelve número aleatorio null como si todo hubiese ido bien me ha puesto antes el mensaje de error fijaos la lanzo y la capturo en el mismo sitio ¿es posible esto? sí normalmente tú si haces raise la lanzo hacia arriba pero bueno hacia arriba inclusive donde estás esto es esto lo podéis hacer en java podéis meter dentro de podéis meter un deja pensar dentro de un try metes un throw metes dentro del try lanzas una excepción y entonces te va a saltar el catch pues obviamente por defecto pero es absurdo o sea en la práctica no lo usas porque ¿qué información tienes ya? ¿se entiende? ¿para qué lanzas una excepción si ya la vas a capturar? pues entonces ya la gestionas de manera estructurada ¿se entiende? bien vuelvo para atrás a algo que tenga sentido como esto ¿vale? bien y vamos a seguir viendo cosas una función puede no tener null si return perdón si en cambio tiene parámetros in o in out vale entonces ah correcto aquí tengo una función sin return ¿vale? que realmente en este caso creo que es totalmente indistinguible aquí sí que sería igual que un procedimiento completamente pero bueno vamos a ver así me lo permite tengo tres parámetros de salida ¿vale? tengo una función que recibe no es que además no me obliga a recibir esto es lo más llamativo normalmente esto y no sé si en MySQL te obliga a que estos sean variables definidas en otro sitio y defines primero la variable y entonces en esa variable que previamente has definido la pasas y te devuelve el valor aquí se puede hacer así yo defino como tres variables de salida y directamente las entiende como si fuera un return hago un select directamente en esas variables into ¿vale? yo ejecuto esta función y me las devuelve como en un array no es un array de hecho me devuelve una fila un record los arrays van entre los valores de los arrays los defines entre corchetes y esto va entre paréntesis así que entiendo que es una fila no sé a ver no sé si me estáis entendiendo calculo el salario mínimo máximo salario media salaria de empleados hasta ahí la consulta sin problema lo introduzco en tres variables que no están declaradas sino que son los parámetros de entrada pero esto solo me lo deja hacer bueno me lo dejaría hacer igualmente por lo que vimos antes sí con IN pero no me devolvería nada porque esperaría un return si yo le quito vamos a hacer pruebas si yo le quito estos out y la intento declarar creo que ya me dará el error ahí me dice la función tiene que devolver algo vale pero tengo esta alternativa puedo no tener un return ni tener tipos de salida si la ejecuto directamente me devuelve las tres cosas ojo como son tres cosas esta última tiene ocho mil decimales porque es la media vale podríamos hacer un ¿qué? sí pero iba a hacer un casteo que ya me lo hace automáticamente pero también round creo que es igual sí el problema de round sí, bueno sí lo que pasa de round te cambia el tipo también no sé si o incluso lo más formal igual es hacer las dos cosas si lo hago así uy si lo hago así sí me lo redondea sin problema si lo hago casteándolo evidentemente no va a cambiar nada numeric 7 2 ah no ¿por qué? el round igual tengo que meter todo con el round entre paréntesis no punto y ah que no estos puntos esto esto es 7,2 vale igual entonces esto sobra no estoy seguro de la prevalencia ahí vale parece que sí que sobra ejecuto sigue yendo bien mi duda es que sin el round yo creo que en postgres se hace mucho esto no tengo del todo claro porque a ver hay cosas que se hacen mucho y no por ello son buenas prácticas tampoco pero yo creo que con esto ya te llega a lo mejor es por ver a vagancia que la gente lo hace no tengo claro si hay alguna diferencia sería interesante intuyo que igual esto es más rápido el casteo directamente y total el resultado es el mismo pero bueno yo diría que probablemente normalmente te lo vas a encontrar así vale no tiene mayor importancia como consideréis el caso que así te lo devuelve como tres valores porque estás llamando directamente a la función y si devuelve tres tiene que meterlos en algún lado es más lógico en estos casos a lo mejor hacerlo así cuidado con la diferencia entre esto y esto vale es interesante si lo haces así si que me lo devuelve como tres columnas fijaos yo hago este select y este select me devuelve un record la forma de mostrarlo esto sería para asignarlo a una variable de tipo record vale la función tú la puedes asignar pensad que esto igual que hago aquí into tres valores podría meterlo dentro de un único valor si lo hubiera declarado como record entonces es lo que entiende cuando tú terminas la ejecución y solo tienes esos tres valores esos tres valores entiende que automáticamente conforman un record de salida vale para poderse utilizar en otro lado entonces esos tres valores son como si fuera una tabla si yo hago un asterisco de esos tres valores me la toma como una tabla y entonces me lo devuelve en tres columnas no, no como una columna separada de una tabla mientras que aquí te devuelve digamos la variable que ya es el record si, vale se entiende vale esto hoy en día yo creo que casi no se usa parámetros de salida ya digo que no suele ser necesario y en la medida lo posible para evitar líos porque os va a ser más sencillo pensarlo sin ellos que los evitéis puede haber casos particulares en los que pueda ser útil esto no sería tan descabellado en este caso entonces sí que están vale y luego están los in-out que valen para las dos cosas realmente no veo yo no tengo claro que haya mayores bloqueos con esto estos son de salida con lo cual los podrías modificar y también podría tomarlo como de salida podría plantearme yo una duda que se me está ocurriendo ahora solo por la prueba si yo hago quito esto y quito esto devuelvo me devolverá los tres valores y uno tal cual se lo paso bueno así me va a dar a ver así esto va pero esto me va a dar error porque el primero no es lo pasa ah no me lo pasa vacío o sea así que lo pilla y si le paso un valor aquí entonces sería interesante estos son salarios le voy a pasar un número un 12 vale con integer no existe aquí ya tengo un problema y sin embargo si lo declaro como in out ahí sí ¿veis la diferencia? a ver repito yo al declararlos como de salida yo guardo esto vamos a ver una cosa también si me vengo aquí a public hago un refresh me vengo a funciones si me vengo a f sal no sé qué max este de aquí tengo declarado la tengo declarada como que no recibe parámetros realmente la tengo como out pero aquí me la él lo convierte a que no devuelve nada luego sin embargo sí que los guarda aquí como parámetros pero los parámetros de salida no los especifica porque aquí guardo el formato a ver aquí realmente esto es como me lo muestra me lo muestra con cómo se va cómo se la va a llamar y yo la estoy llamando efectivamente sin pasarle parámetros porque todos los parámetros que tiene son de salida vale ¿dónde estoy? aquí vale los tengo aquí como de salida tengo otra aquí por la que creé antes vale porque le cambié el tipo ahora vamos a ver eso yo sin embargo decía yo ¿qué hice? le digo que me recibo tengo tres parámetros de salida declarados pero solo asigno valores a dos si la llamo el primero queda vacío curiosamente no me pone tampoco un null y aquí que me pondría sí, vale es un null lo que pasa es que en la otra anotación me lo pone lo deja vacío vale me lo devuelvo a null porque no le he pasado nada y entonces pensé yo vale ¿cómo soluciono esto? pues le puedo pasar un valor aquí el primer salario mínimo son mil porque yo ya lo sé la llamo ah mira aquí sí que va ah espera no, no, no corrijo va porque no me cargué la que creé antes vamos por partes espera la borro para hacer el proceso otra vez vale estoy donde estaba aquí la tengo con null ahora le meto mil ejecuto y ahora me da error ¿por qué? porque está buscando está buscando esta función pero declarada para recibir un int pensad en cuando probáis en java a sobrecargar métodos que a veces llamas a uno y esa opción fuera que no declaraste y te dice ese método no existe ojo un método en java o una función aquí no es tan definido solo por su nombre que la gente tiende a confundir mucho esto la definición de un método es por su cabecera o signature en inglés que pero bueno firma sería un poco raro de traducida se suele hablar de cabecera simplemente eso es el conjunto del nombre con los parámetros que recibe y el tipo de salida no sé si el tipo bueno no me he acordado los matices ahí pero bueno sí digamos que las tres cosas serían relevantes ¿vale? entonces ¿qué pasa? yo puedo tener funciones sobrecargadas esta función no existe la función que se llama así y recibe esto no existe existe esta la que se llama así y no recibe parámetros porque los parámetros son de salida pero yo entonces ¿qué podría hacer yo si hago esto? tengo dos opciones si quito esto así por ejemplo ¿qué va a pasar? ¿este método ahora me va a funcionar? primero este método esta función digo yo diría que sí vamos a ver sí lo que pasa es que ahora no devuelve el primero ¿por qué? porque no es de salida solo de entrada por defecto sin lo recibe y en este caso pues no hago nada con él podría hacer cosas con él tengo un parámetro de entrada y uno en salida si le pongo in es lo mismo ¿vale? ya no lo pruebo porque ya digo si no pones nada sin fijaos en un detalle antes de nada he hecho una modificación aquí la he ejecutado no he sustituido la que tenía tengo las dos esta sigue funcionando como antes ¿entendemos por qué? es sobrecargado yo cuando hago cuando hago intro aquí estoy creando la función y yo la función de antes la creé ahora estoy creando otra función la función donde esto está out y donde esto está in son dos funciones distintas llamadas iguales una sobrecarga si lo piensas la que tiene todo out es la función cuando no recibe nada y ahora tengo la función cuando recibe un parámetro como lo habréis hecho mucho con constructores me imagino el constructor por defecto y el constructor que recibe un parámetro ¿no? misma historia ¿vale? si nos venimos aquí como siempre por aquí por si acaso es mejor refrescar a ver qué pasa y sí yo tengo aquí dos funciones una que se llama una con este no una así y otra igual pero que pone aquí int4 que recibe un int de 4 bueno que es un int por defecto el int de 4 bytes ¿vale? es otra forma de otro nombre los tipos siempre tienen varios alias ahí porque ¿se entiende? entonces ahora tengo las dos ahora esta ya me funciona pero ojo ahora no me está devolviendo el primer valor sin embargo si le pongo aquí me queda una última opción me queda esto como in out y ahora sin embargo creo que no va a sobrecargar porque in y in out a nivel de sobrecarga son lo mismo es recibir un parámetro entonces sí que me la va a modificar ¿vale? de hecho no me deja no, más bien me da error precisamente para evitar problemas para evitar que intente sobrecargar de esta manera me dice que ahora tengo que cargarmela explícitamente para poder crearla de nuevo no me deja simplemente reemplazar cuando es un cambio de tipo ¿vale? para evitar eso entonces tendría que hacer un drop drop function esto de aquí vale ah vale y ahora sí que me está dando un error me dice el nombre de esa función no es único tengo que especificar cuál me quiero cargar que es la que recibe un int y ya está ¿vale? de las dos la otra sigue esta sigue funcionando esta ya no porque me la acabo de cargar vale y ahora la creo de nuevo con un in out y vuelvo a ejecutar aquí vemos que con in out es distinto porque el parámetro es de entrada ahora también es de salida tengo una columna más esta columna antes estaba desapareciendo cuando era solo de entrada pues con eso creo que ha quedado bastante explicado el tema el parámetro de entrada y salida esas son las tres opciones dudas hasta aquí claro algo que queráis probar ¿hay un punto de salida? ¿sí? ¿puedo tener un valor preparado después de volver varias esquinas? sí no ¿un loop a lo mejor para meter en el record? no en principio puedes devolver una tabla pero eso ya lo declararías otra vez eso se declara con return haces un return table lo veremos no sería parámetro de salida propiamente de hecho claro vamos a hacer una cosa que es interesante aquí voy a dejar ya esto de hecho voy a dejar este ejemplo así que casi me gusta es más interesante para que nos acordamos de hacer estas pruebas se me está ocurriendo una cosa aquí que podríamos hacer a ver claro yo normalmente creo que no haría esto lo pensaría de la manera de la otra manera tradicional pero bueno tiene sentido pero yo podría hacer supongamos que quiero simular la básica la que no recibe nada no pongo nada y lo que hago es un return return un record sería así ¿no? a ver si me deja igual no me deja igual para devolver un record lo tengo por ahí luego llegamos a ese ejemplo ahora no me acuerdo si hago esto y le digo que esto lo meta no que haga lo voy a hacer a lo bruto para ahorrar si no no se me va a dejar si no tendría que meterlo en una variable intermedia realmente declararla pero igual me funciona ya así si hago esto me da error return returns esto es un return será un error de sintaxis por ahora y ahora no puedo cambiar el tipo de la función rotate defined by out parameters ah vale esto es por lo de siempre no y ahora me tengo que cargar esta ahora me tengo que cargar esta redefinir vale ahora sí que me deja y si ejecuto esto subquery más return only one column una subquery debe devolver una columna vale entonces tengo que declarar la variable declaro rec de tipo record y hago el select de esto ahora puedo volver a poner esto realmente into from el from lo dejo y hago esto into rec y ahora de eso que he metido en el record hago un return rec no me acuerdo lo vi hay un ejemplo por ahí de si esto se puede hacer pero ahora return vale gracias correcto esto está bien y ahora pues no sí efectivamente tengo lo mismo vale de una manera más cercana como estáis acostumbrados a verlos sin declarar parámetros de salida puedo devolver un record así que no necesito devolver los varios parámetros de entrada y salida y entiendo que si me funciona exactamente igual quizás espera una definición de columna requerida para la función para función devolviendo record una columna mira aquí tenemos una diferencia asterisco from esto devuelve un record yo no puedo hacer un asterisco directamente de un record una eh mmm definition lista mmm mmm tendría que darle una vuelta a ver cómo se soluciona esto de todas maneras normalmente la vas a llamar dentro de otro procedimiento y entonces capturas en una variable record y la procesas como ya hemos visto así que te valdría probablemente a ver una cosa que tiene esto es que una vez llegas aquí además pensad que ya nos estamos metiendo en eso en la extensión para hacer determinadas cosas eh bueno a ver ya no habéis visto normalmente que en programación las cosas se pueden hacer de mil maneras pero aquí casi más porque para hacer lo mismo muy lo mismo la misma cosita se puede hacer de tres modos distintos y y está poco claro digamos que aquí no hay no hay el nivel de dedicación vamos a ver aquí no sueles hacer esto aunque a veces si se hacen muchos triggers y tal y la gente que trabaja en esto hay gente que trabaja en esto muy en serio pero es un mundo como más cerrado y mucho más pequeño que el que puede haber en programación imperativa en general entonces hay menos información es menos accesible hay menos detalles sobre un nivel correcto de manual de estilo tú si quieres saber como programar en java ahí tienes gente que te va a dar caña por cada pequeño detalle esto es mejor así esto es mejor así las clásicas detalles de un método nunca debe tener más de cuatro líneas esto no es esto es una recomendación habitual supongo que no lo habéis seguido hasta ahora en absoluto claro pues la tendencia va hacia ahí modular mucho que un método tenga exclusivamente una función esto es lo que se llama también como se llamaba principio de responsabilidad única los principios solid esto no os lo dan porque no dan horas es importante pero si alguien tiene curiosidad os recomiendo que busquéis solid como solid en inglés principios de programación básicos que son interesantes ya que me surgen ahora pero bueno para que cosas para avanzar más eso es todo más interesante en java que aquí aquí normalmente pues buscas una solución que funcione y tiras un poquito más para adelante vamos a seguir avanzando venga vale esto claro entonces le hemos dado un salseo interesante aquí al tema de los parámetros guay bien vale función swap que tengo aquí pues un ejemplo de in out de intercambiar dos valores hago un select xy into y x y no tengo ninguna variable declarada las mismas dos que declaro de aquí pues que son de entrada y de salida si yo ejecuto yo creo esta función la declaro la ejecuto y efectivamente pues 1.2 se convierte en 2.1 y si lo hago así me lo mete en dos columnas distintas la misma historia podéis probar hacer las modificaciones aquí a quitar el in out a meter un in a ver que pasa en cada caso ¿no? pero yo creo que ya está visto vale sobrecarga de funciones yo creo que más o menos ya está explicada por lo de antes entonces caso típico sobrecarga que recibe un parámetro función sobrecarga que recibe dos parámetros pues creo que creo que no hace falta darle muchas vueltas ¿no? esto sabéis perfectamente lo que es lo tenéis más que visto en java ¿no? sobrecarga supongo no hay mayor ah vale pero un detalle parámetros esto sí que de hecho lo busqué que me confundí pensé que lo veía en java y en java no lo hay parámetros con valor por defecto me confundí pero en php sí que lo hay hay otros lenguajes que lo permiten tú en vez de sobrecargar java es muy estricto con esto y sí que te obliga a hacerlo así aquí normalmente realmente no lo vas a hacer aunque se permite la sobrecarga a ver va a haber casos en los que sí que sea útil pero mejor es hacer esto puedes crear claro reemplazar la función sobrecarga ¿no? o sea la misma función pero lo que tengo tengo el caso de dos tipos pero al segundo le pongo un valor por defecto entonces ¿qué pasa? que esto me va a permitir fijaos que ya las otras no las creé ahora y aquí no están creo esto es lo mismo que hacía antes esto son funciones que reciben esta recibe dos valores y lo concatena ¿no? tenía una que hacía sobrecarga hola nombre uno bueno sí vamos a probar que sí que es interesante que no está tampoco de más puedo tener esta ¿no? y esta que no sé si ahora me va a dejar vale están tengo las dos yo ahora puedo hacer select aparte son funciones así que select f sobrecarga de carga de Alejandro vale vale y me dice pues hola Alejandro y ahora como está sobrecargada puedo hacer lo mismo pero pasarle otro nombre y aquí me dice hola Alejandro y María vale tengo dos funcionamientos distintos además añado la i para que no sea exactamente idéntico vale esto se ha sobrecargado yo ahora puedo definir podría definirla de hecho voy a coger esta y voy a voy a hacer lo mismo lo que tengo sobrecargado con dos lo voy a hacer de una atacada ¿cómo hago eso? sobreescribo esto pero le pongo un valor a ver porque esto es interesante bueno es que no sería no es exactamente lo mismo igual por eso cambié pero supongo que un null lo podrá pillar con un a ver vamos a hacer una prueba me refería yo si esto fuese así voy a cargarme estas dos primero por probar esto realmente se me está me está surgiendo ahora la duda de elimino las dos declaro solo la segunda realmente como la tenía si es como la tenía la puedo probar aquí y qué pasaría si le paso null me concatena con el null Alejandro y espacio vacío vale podría claro es que en este caso no sería un valor por defecto en este caso lo que podría hacer sería un if nombre dos is null then pues hago este return por hacerlo rápido vale no me paro seguramente se pueda optimizar mejor pero podría hacer esto else hago el return de dos normal y hago un end if y de esta manera puedo definir el int como quiera como quiero salvo que end if va con espacio y si llamo ahora null me dice hola Alejandro vale se entiende entonces en este caso propiamente ya no estaríamos hablando de sobrecarga pero bueno entonces para quiero decir que aquí el valor por defecto no tiene sentido el valor por defecto no tiene sentido cuando el valor por defecto es null realmente es lo mismo que pasa si pensáis es la misma lógica que en un DDL cuando declaro una tabla si no le pongo nada es que es nullable que es lo mismo que ponerle que es que puede ser null vale aquí parámetros con valor por defecto sería más bien esto tengo int i j pues con un valor default un dos que esto es lo mismo que ponerle igual a dos podéis usar la notación que queráis vale en los lenguajes modernos es más habitual poner un igual pero bueno también es verdad que también sueles poner la declaración del tipo antes del valor entonces pues como le pongo aquí las dos opciones dejé una comentada y esta yo declaro un valor por defecto creo esta función como f sobrecarga otra vez ah fijaos que de hecho ya estoy sobrecargando porque la tengo la tengo para varchars y la tengo para int entonces estoy sobrecargando igualmente pero ya no no creo ya la que recibe un valor porque en caso de que reciba un valor me deja llamarla ah tenía aquí ya las pruebas joder estoy idiota en caso de que ya reciba un valor como es en este caso ya me pone los números cero y dos ¿por qué? porque me toma este como defecto si le paso específicamente dos sin embargo toma esos dos o sea simplemente el segundo lo puedo pasar y si no lo paso toma el valor por defecto es sencillo de entender ¿no? pues solo eso esto te puede facilitar la vida para no tener que realmente sobrecargar un montón de veces digamos que aquí en a ver en en java la idea es o sea no importa que las no importa la longitud de no importa que tengas más líneas de código en tu proyecto final no se trata de ahorrar líneas de código se trata de modular bien lo importante es que haya pocas líneas de código en cada método y pocas líneas de código en cada clase pero no pasa nada porque haya muchas clases lo que tienes que estar todo organizado es usar subpaquetes etcétera etcétera vale entonces ahí se prioriza eso aquí igual no entonces aquí a lo mejor prefieres esto es una herramienta para ahorrarte líneas en las funciones o lo que tengas vale ahí lo dejamos aquí entonces y seguimos gracias